Sensei, diría, presenta Hey Pinky Hola Ken ¿Quieres salir a divertirte? Si, vamos Claro, paso por ti Prepárate nena Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Fashionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver Tu lo puedes ser Protagonista Siempre ser tu misma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise With you, with you Pinky Promise Pinky Look Pinky Lovers, este Pinky Look No podrá ser posible Sin mi corner Curl Secret Está increíble La Curl Secret Es súper sencilla de utilizar Únicamente la prendes Eliges la dirección del rizo La temperatura que quieres Dependiendo de tu tipo de cabello Y el tipo de rizo que quieres Obvio, sin olvidar Solo meter un mechón delgado al barril Y en cuestión de segundos Tu rizo perfecto Saldrá como arte de magia Pinky Lovers Ahora sí ya conocen mi secreto Para tener unos Pinky Looks Espectaculares Vayan por la suya Vayan por la suya Pinky Look Hoy en Pinky Promise Llegan los miembros más irreverentes De la televisión Para llenarnos de risas y anécdotas Jordi Rosado Talentosísimo conductor, productor, locutor y autor Conocido por haber sido productor y conductor de programas Número uno de la televisión mexicana Como Está cañón Otro rollo La última y nos vamos Y de noche Todo pasa con Jordi Rosado En radio Ha destacado como locutor de Quepex Y despierta Hexa FM Destacando por altos niveles de audiencia durante 13 años Es autor de 5 libros como Cubo Lecon Y SOS Adolescentes fuera de control En la era digital En su canal de YouTube cuenta con 3.63 millones de suscriptores Gracias a su podcast La entrevista con Jordi Rosado El Burro Van Ranking Jorge Van Ranking mejor conocido como El Burro Simpático conductor y locutor Reconocido por conducir programas de televisión Como El Calabozo Y el exitoso programa Miembros al Aire Desde el 2013 Pertenece a la barra de conductores más exitosos como El Matutino Hoy También participó en dos ediciones del conocido programa Big Brother Y en televisión ha destacado en programas como Que Madre Tan Padre Una Familia con Suerte Y 40 y 20 Poncho Vera Talentoso periodista conductor de televisión y radio Se ha ganado el cariño del público Por su irreverente estilo para conducir Ha destacado en proyectos como Válvula de escape El Glam Show Sale el Sol Entre otros Apasionado de los deportes También ha conducido diferentes programas Dedicados al mundo deportivo Además de escribir diferentes columnas En periódicos de distribución nacional Mis queridos Pinky Lovers Bienvenidos a otro capítulo de Pinky Promise El día de hoy tengo unos invitadasos Leyendas Amigos de hace muchos años De verdad que los quiero muchísimo Y fue muy complicado traerlos a los tres juntos Pero de verdad que van a gozar muchísimo Porque son grandes personajes conductores Pero todo Tienen toda una trayectoria Ahorita nos van a estar contando un poquito más Con ustedes el día de hoy Jordi Rosado Jorge El Burro El Burro El Burro El Burro El Burro Muchas gracias Bienvenidos Oye Leyendas Ya llegamos a esa edad Ya llegamos a esa edad Se agradece mucho Gracias En el Salón de la Fama Pero ya de grande En el Salón de la Fama De verdad Son leyendas para mucha gente Que nos dedicamos al medio de la comunicación De verdad hemos aprendido mucho En mi caso particular Pues yo empecé muy chiquita en el grupo Y desde ahí pues empezaba yo Pues que me entrevistabas Tú también Yo me acuerdo Cuando tú y yo éramos chiquitos Que veíamos al Burro ya grande Ya trabajando y todo Decíamos Guau No manches El Burro también No puedo decir que no Claro que sí Y estábamos No Estamos de la misma generación En aquel tiempo Tú tienes 52 Yo tengo 60 No, no Pero estábamos al mismo tiempo Pero me sigo Sigo siendo chavito bien Te sigues siendo muy chavo No tienes caras en serio No, no, no Te las picas Cállate En otras partes En el camino, ¿no? Tú tampoco tienes caras Oigan, ¿y Ponchito? No, yo la verdad es que soy de pocas caras Poncho también me tocó mucho tiempo Trabajar con él Y obviamente no se entrevistaba No, te tiró la onda Dilo Aunque esté aquí el Dani Dilo En Vox FM En Vox FM Una estación Que, a ver ¿En Vox FM? ¿Me estás, este...? ¿Qué? ¿Peluceando? En una estación de radio En Vox fue la número uno, papá No, pues yo estaba feliz ahí Tú fuiste mi jefe Porque era director En Vox Era director ¡Era director! A mi jefe Como lo quiero Vox Hablar o no ¿Qué quieres? ¿Con quién está usted? ¿Qué quieres? A ver A ver Contésame bien Porque te voy a conectar Una entrevista Para tu canal Pedorro A ver A ver A ver Le voy a suplicar Señor Stanley Que no diga groserías Porque estábamos en Prinky Promise Con el señor Jordi Rosado Con el señor Conchonera Hermano Puma, querido ¡Horale! ¡Qué chingón, güey! Somos amigos, güey Hermano Puma Y aparte Aparte En este programa Todo el mundo te ve Y háganle, bye ¿Qué pasó? Oigan Antes de que sigamos Vamos a ver este Pinky Drink Que les preparé Y ahorita seguimos Pinky Drink Pinky Lovers Este es el Pinky Kiss Con Casillero del Diablo Devil's Root Vamos a necesitar Hielos Dos cucharadas de azúcar Un puño de fresas Dos onzas de jugo de naranja Una ramita de romero Y por supuesto Y por supuesto Nuestro estelar Vino espumoso De Casillero del Diablo Devil's Root Y ahora sí Aquí les va la preparación Primero vamos a licuar El hielo Las fresas El azúcar Y el jugo de naranja Tiene que quedarnos Una mezcla suave Ya que quede La servimos en una copa flauta Le agregamos Nuestro vino espumoso Casillero del Diablo Devil's Root Y para finalizar Vamos a decorar Con nuestra ramita de romero Y unas fresas Y listo Así de fácil Queda nuestro Pinky Kiss Con Casillero del Diablo Devil's Root Disfrútalo Pinky Drink Este Pinky Drink Es preparado para ustedes Gracias Oye Carlita Gracias Carlita Gracias Susana Ella es parte de Pinky Promise Y ella Tiene un idioma unicorniano Que no le vas a entender Bueno ya te falta un segundo Unicorniano ¿Cómo se dice? Divídelo Unicornia No Exacto Oigan lo que quieran pedir Susana unicornia Está aquí A cargo de Pinky Promise Esto es un programazo Porque además de que Los conozco hace años Tenemos muchas cosas en común Ahorita estamos haciendo Ya mucho contenido Estábamos en otro departamento En estas épocas Porque si es otra generación Y ahorita lo que quiero hablar Además de que son Los tres son ex miembros ¿No? Yo no tanto Pinky bueno No, no, no Es que yo nunca estuve En miembro salario Yo estuve en un piloto Que se hizo antes De que saliera miembro salario ¿Te acuerdas? A ver cuéntame ese piloto Sí, era ex miembro Elabora No me acuerdo Sí, no es que Hace muchos años Hicimos un piloto Que estabas tú Estaba Jorge Caguachi Estaba Andrés Puentes No, pues eso tenía que ver No, bueno O sea ¿Pero era qué? ¿Era de gobierno? No, casi, casi Era de No, no Había un productor De Monterrey Hicimos un programa Este Con Con Jorge Caguachi Exactamente Con este loco El otro que dijiste Andrés Puentes Amigos, es que eso ya lo dijo Sí, pero espérame Pero no tiene nada que ver Con el programa de Televisa No Pero es que yo no estuve en miembro Yo no estuve O sea, tú estuviste fuera de esta Camada Sí, de ese programa Puedes decir dos ex-miembros Y un casi miembro No, no, no Casi Pero bueno, fuiste un invitado especial Sí No, no, no Muchas gracias Estoy feliz de estar aquí Además a Jordi y al Burro Sí los conozco desde hace muchos años Pero no a nuestros miembros Pero miembros Afortunadamente Pero oye, yo lo que sí está cañón Que no te habíamos tenido aquí Está cañón Está cañón Está cañón Está cañón Un programa de los 15 Casi traes unos jeans Pero traes leggings Oye, pero Poncho Tú no habías venido a Pinky Promise ¿Habías visto el programa o no? Bueno, sí De hecho, tú fuiste Bueno, fueron ¿No te acuerdas del programa? ¿Sale el sol? Sí Fueron, llevaron como una muestra del programa Y ahí Ahí fue donde nos vimos Nos volvimos a encontrar Fue nuestro reencuentro Exactamente Entonces, ya lo habían visto el programa Ustedes ya lo habían vivido Yo amo Pinky Promise Oye, perdón Una preguntita ¿Esto tiene alcohol nada más? Sí Ah Porque yo me lo estoy tomando como joder Trae un trin Aquí todo tiene alcohol O sea, aquí todo tiene alcohol De hecho, tengas mucho cuidado con las gomitas Pero espérame Susana trae alcohol también Y la gente que ve el exitoso programa de Jordi De su podcast Siempre te ponen hasta el huevo con sus tequilas No, no, güey Tú te pusiste hasta el huevo Y hace hablar a Luis de Llano Al Burban No, no Pero a ver Ahora tú Ofrécele un tequilita Pero antes de ofrecerle No, no, no ¿Y cómo la gente puede saber eso? Burro, a eso voy A ver, chúpale Justo mi pregunta era esta Pero aquí No, así nos vamos a llevar Si nos vamos para ahí, olvídate Que no se lleve la moto ahorita, por favor Oye, justo ahorita estábamos hablando de Estaba preguntándoles esto Porque no sé si se acuerdan que tenían que venir de rosa Vestidos Yo sí vine ¿Dónde está? A ver, ponte de pie Una vuelta, por favor ¿Cuál es tu prenda rosa? ¿Traes calzón rosa? ¿Cómo mi apellido? ¿Calzón? ¿Cómo mi apellido? No ¡Rosa! Pero rosado, no Rosado Se llama rosado Rosado de la colina Carlita Rosado de la colina, mira Carlita, ¿le puedes dar un tragote? A ver, dale un trago Tú no vienes de rosa Párate, burro Porque los Pinky Lovers siempre me van a regañar A ver, ¿quién trae calzones rosas? Ya no puede Ya no puedes pararte No, ya no ¿Qué te pasa? ¿Qué? Por lo tanto, necesitamos un... ¡Ay, no! Ponerse de pie si puede Ponerse de pie si puede A ver No, yo no traigo nada, Rosado Enseña un pedazo de tu calzón Entonces, va a traerle, Susana Un... No, bueno, es un calzón normal O sea, es... Mira Enseñenlo ¡Aaah! Ahora sí quieren ver ¿Miembros al aire? ¡No! Un cachecito normal Oigan Pero es que, ¿sabes? Yo no tengo una bala rosa Bueno, Pocho, me da mucha pena Pero solo por eso van a tener que... Van a tener que tomar un shot A ver A ver Ya vas a empezar como yo Y tú también le metes un trago Van a empezar... Ese es un castigo Porque los Pinky Lovers Ahorita seguramente en el chat en vivo Están poniendo muchas cosas Los Pinky Lovers son mis amigos todos Sí, yo también amo a los Pinky Lovers Yo también No tengo el gusto de conocerlos ¿Y entonces qué puedes decir al respecto? ¿Qué les vas a decir? Yo puedo decir que realmente vengo de Monterrey Y solamente me pude poner mi apellido de Rosado O sea, de Rosa Vengo directito del aeropuerto Entonces no pude O sea, pero ahí... ¿Cuándo te dieron el llamado, amigo? ¿Mandé? ¿Cuándo te dieron el llamado? No, pues sí, fue hace tiempo ¿Y no leíste que hasta abajo dije... Ok, ok, ok Órale, susana unicornia Shot, shot, shot La que trabaja aquí Que se llama Norma Norma Mentirosa Que no se pierde el motivo Es un castigo, Pinky Lovers Ya saben que ustedes Yo siempre los defiendo Cruzadito Cruzadito Pochoto y yo saludos allá Salud Oye, pero ¿sabes qué? Cállate, cállate ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¡No! Oye, Carla Pero es que estamos haciendo mal el programa Porque tú eres quien lo tiene que llevar Ya sé Pero... ¿Dónde estamos dejando? Mira, la vez pasada pasó lo mismo con el burro El burro siempre... ¿Qué? Se peda ¿Qué pasa? No ¿Quién iba a decir eso? No, que te gusta hablar mucho, hermano Sí Hola A ver, quiero que me pedo Hola, ¿qué hace? A ver, ya, vamos a empezar A ver, ya, vamos Es que ya... Vámonos derechito y sin escalas Ok ¿Qué onda ahorita con todo este tema de miembros? Ya no están algunos, unos sí están ¿De qué están hablando? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la cosa? Jordi, cuéntame tú, por favor Yo... Yo a eso me repito ¿Qué hables? Yo la verdad, yo hablé con la gente de miembros el año pasado Porque yo adoro miembros Y te voy a decir por qué Primero por el programa Adoro a Lalo Suárez, a toda la producción Pero lo que más me gusta Es que yo casi no tengo tiempo de ver a mis amigos Y entonces ver de repente al burro Ver al Negrito Ver a Paul Ver a Jan Y la pasaba muy bien Pero ya tenía tanto, tanto trabajo Que se me estaba complicando mucho Entonces yo pedí de favor que me dieran como una pausa De un rato Porque adoro el programa Pero ahorita sí ya no podía con él Y ya, entonces Lalo me dijo nada más Aguántame a diciembre Bueno, aguántame unos meses más Tal, perfecto Y así fue Y ya Y tanto ¿Tú decidís ir? Yo decidí irme ¿Qué te digo? Cuéntame tu historia ¿De cuál? Ándale, cuéntame De miembros, güey De miembros, así, a grosso modo Un programa que hicimos hace 15, 16 años Lleva 16 años el programa Miguel Fox Un gran productor Y lo hizo muy bonito De hecho ese programa me lo cargaron Hace muchos años Esta Annelida Montoya Cuando estaba en En este Allá en En Unicable Annelida Con Bruce Boren Y Y querían hacer una idea Tipo lo que fue Lo que es Las Estetadas divinas Y yo Le dije Pues yo me encargo de este tema Y llamé a Esteban A una comida A Videgaray A la estaca Gracias por hablar Y a mí Y acabo en una En una pelota ¿No? Y nunca se resolvió absolutamente nada ¿Y por qué no me consideras Y luego llegó ahí El señor este Jordi Perdón Jordi no Este Jordi está aquí No, no, no El negro Miguel Fox Se lo dieron a él Hicimos un par Muy bonito Durante muchos años ¿Y por qué no quedaron los demás? ¿Y por qué no se quedaron los mismos? ¿Por qué no quedó Videgaray Y la estaca Y ellos Nunca la aterrizaron Porque nunca se aterrizó Y porque esa comida Que yo iba a hablar de eso Acabó en una peda Y les voy a llamar O sea, normal Oye, pero tenía que ver Tenía que ver con él O sea, sí tiene mucho que ver Como la química que tienen entre ustedes O sea, ¿quién decide? O sea, es tú, tú, tú O ustedes también tienen un poquito de Los productores Oye, la neta Con él no me llevo tanto A mí cuando me encargan ese tema Para producirlo La neta Soy honesto Y pasó eso Lo que te conté Que nadie me peló En la comida esta Pues obviamente Bruce Warren y Ana Lidia Me mandaron al carajo Pero es que tú me eres producto Y se lo dieron a Miguel Ángel Fox Y lo hizo la neta muy bien ¿Y quiénes fueron los originales? Miguel Ángel Fox Es un gran productor Que hizo Está ahorita en la máscara Está en Ha hecho muchas Muchas cosas Pero los originales Eran Mauricio 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 Casillo Leo, el negro y yo Leo, el negro y tú Y ustedes fueron los que hicieron el show, ¿no? Y al principio Al principio Tengo también que mencionarlo Cuando hicieron El casting Fíjate Lo hizo Este Juan Soler Estuvo también Él estuvo un ratito, ¿no? También No, pero como invitado ¿Cuándo? O sea, exacto Como invitado No, 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 no Cuando íbamos de empezar No, o sea, invitado de conductor Sí, pero espérame El casting Lo hicieron varios Y después de que estuvimos los cuatro Que estoy mencionando Se fue Acuérdate que el programa tiene 15 años 16 años más o menos Y el negro se fue como un año y medio Se cansó Se fue Ahí Y nos quedamos Leo Mauricio y yo Y entró De la torre Exacto Y entró ¿Quién es el otro cantor? ¿Quién es? ¿Mau Mancera? ¿Mau Mancera estuvo ahí? Sí Pero después No, después Ah, tú estás hablando años antes Leonardo, ¿no? Leonardo estuvo ahí ¿Y qué dije? No, pero ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de corrido? Cuando hablábamos hace un chingo de corrido Bueno El caso es que ya no estuviste Y ya ¿Por qué te saliste? Después de toda esta junta Y todo este relato Ya, porque no querías O sea, ahora sí que por ti No No, güey Diles la verdad Diles la verdad Aquí solo queda aquí Yo no te corrí Nadie nos ve Te lo juro que aquí nadie nos ve No, este es uno de los programas más famosos en redes Simplemente se acabó Se acabó mi Mi estancia ahí ¿Verdad? Ese programa lo respeto Y le tengo mucho cariño Porque fui el único El único Que empezó Y continuó hasta hace A ver, en tiempo real A ver, preguntas concretas ¿Regresarías? Ajá, es lo que iba a decir No, jamás Y en tiempo real ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste de corrido tú? 15 años 15 años O sea, si eres como de los veteranos El único que se fue Nada más alegro yo Y el único que El negro no Porque se fue un año y medio El único que no se había ido Eras tú El único que no se había ido yo Ni despedido hubo No regresarías ¿Por qué no regresarías? ¿Por qué no me interesa? O sea, ya nunca más O sea, acuérdate que Nunca digas Nunca Tal vez sí Oigan No ama al burro Es que no más Es el burro de Winnie Pooh Pero ojo Porque O sea, literal no regresarías Mi negrito Mi negrito Mi Que leo Que volvió Volvió Mi Pooh Que tanto quiero José Eduardo ahorita está José Eduardo Y lo amamos Es un integrante Que lo queremos mucho Pero digo Estuve muy poco tiempo con él Te peleaste con José Eduardo No ¿Qué se? Cuéntame No, no, no A ver José Eduardo No, José Eduardo Tiene un ataúd Tiene un ataúd en su casa Sí, duerme en el ataúd a veces Duerme en el ataúd a veces ¿Fuiste al ataúd? Sí, una vez fui a entrevistarlo Y sacó un pinche ataúd ¿Y entraste? Y dice que se metía ahí A escuchar música Piche, voy loco Y luego se ha dormido ahí Él vino a Pinky Promise Y contó que luego Se duerme en el ataúd Y que siente muy padre No, pero se está loco Sí, una vez fuimos a su casa ¿Te acuerdas después de una cena? Sí Y si tiene Una vibra rara Ahí en el salón de los ataúd En su cuarto O sea, tiene un ataúd Ahí se junta a su cama Pero es también para los entierros Pues ahí sí, no sé Qué incómodo, ¿no? Por eso siempre está vestido de negro Oye No, pero Qué locura, ¿no? Tener un ataúd Es que en Amazon encuentras todo Oye, pero puedes comprar un ataúd Pero ya está usado Es de ese mi nuevo No, no, era nuevo ¿Nuevo, nuevo? A ver, a ver Porque hay unos que Te llegas a la casa del joven de revés Y hay un ataúd que abres Y ahí se mete a escuchar música Yo sé, yo sé lo que está explicando Ya sé A mí no me parece Ahí te va lo que viene No me pendejé, Jordi Escucha Lo que te estaba diciendo Una vez, una vez, una vez Me dice Métete para que veas Para que tengas la sensación Y yo le dije Esto no lo voy a hacer jamás El que lo hizo fue Pedro Prieto ¿Se metió? Sí Y el papá Una vez le hablamos al papá Una peda de las carmas Este niño Que está loco Completamente loco Y le dijo Alba Le digo Eugenio, ¿qué pedo? ¿Se metió su papá? Y me dijo Burro Le entra a casa conmigo No mames Le sacas 72 años ¿No? Y tiene razón Es como si el güey de la universidad Se pone a echarles madre Con los de kinder Pero aparte Con los de Reapers Jordi, Jordi Yo iba con mi vieja, cabrón Todavía peor Todavía peor está eso Yo iba con mi vieja Que pues es más Le llevo 20 años Es que Magda es ¿Le llevas 20 años a Magda? Sí ¿Tú la conoces? ¿No te eres padrino? Ah, no Pero espérame Yo nunca me hiciste padrino Pero lo que sí le tengo que decir ¿Dónde está la cámara? Aquí es tu cámara 3 Derbez No te la vas a cavar, cabrón Lo que me hiciste ¿Cuál de los dos? ¿Sabe lo que me hizo? ¿Cuál de todos los Derbez, hijo? Porque son varios Ah, con Eduardo Ah, el hombre lobo El hombre lobo Una vez llego A ese programa Y este Y me pone unas papas Como las que están aquí Y había chilito con limón Y me hace así Y me va a tu pendejo Y le muerde las papas Es cierto, eso es real ¿Y qué? Güey Güey, servicio médico ¿Por? Me muero Me muero Agarra al doctor así de aquí Me muero Son bien pedosos Los doctores de Lo prendí de aquí Y le dije Este pendejo Le puso una salsa Que se me arrojó Pensé que era Valentina esa madre Lo probé Que se cagaban de la risa Todos ¿Y qué era? Era una salsa de bomba Y cuando me lo bajaron El ardor Fui Regreso Después de una hora ¿Todavía regresaste a la fiesta otra vez? No, no A la junta Para hacer esa prueba Y de repente regreso Y digo No, no Perdón Me enseña un bote Que compró en Miami Que dice Es responsabilidad El que lo gusta Es un pedo químico No era chile Habanero O sea, pero te quemaba Era un pedo químico ¿Cuál era la sensación? ¿Custabas? No, no Pero el burro sabe de chiles O sea El burro El burro sabe de chiles Cabrones Y esa sí Es de lo más fuerte Que has tenido en la boca ¿Te quemaba? ¿Te quemaba la boca? Pero cada vez Era más potente No, es un chile Que el cero está muy cabrón Le dije No te la vas a acabar Cabrón Te voy a poner En un vaso No Espérate La pregunta La pregunta sería ahí Carlita es Sí Ese día entró el chile por ahí Cuando fuiste al baño ¿Por dónde salió? Las uñas limadas El toallero Doblado ya Doblado No, todo mal Todo mal Bueno Ya Resumiendo Yo no abro la boca Hasta que no tomes Resumiendo Ya acabo Acabo de tomar Si es una gran pena Que la persona que te invita Al programa Este fichando A ver Se me hace lamentable Me acabo de tomar con ustedes Que vinieron de otro color Que no fuera rosa ¿Qué dirán los Pink Lovers Que te aman Que te estés pasando Me eché dos shots con ustedes Antes del programa Nosotros somos los Pinky Drinkers Y tú no estás siendo Pinky Drinker Yo soy Pinky Drinker Y de hecho yo Yo tomé con ustedes Ahorita que ustedes no vinieron de rosa A ver Poncho Siento que Poncho No está entendiendo el programa No lo hablas Hasta que no te lo tomes Me siento con el video De la calle de la sirena No todo o no platicamos Ahora sí Adelante Ahí está Oye No me contestaste mi pregunta ¿Cuál? ¿Que si regresaría? ¿Por qué no regresaría? Si regresaría Porque ya estoy viejo Es decir ya No Ay ya burro ya 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 ahorita Es que estás El burro nunca va a ser viejo A ver A ver A ver Ya dinos la neta El burro nunca va a ser viejo A ver El burro es nuestro chabelo El burro es nuestro chabelo Forever young Mi queridísimo Fernando del Collado Un gran este Entrevistador Periodista de latinos Pongámonos serios Por eso pues yo estoy Empecé seria Tú empezaste con el desmadre Yo no haría ese programa Ya más Porque creo que cumplí Un ciclo Que me gustó Que nunca olvidaré Que a mis compañeros De todos Que han pasado por ahí A todos A los productores A la gente de Unicable Creo que muy agradecido Con Televisa también Pero ya no me interesa Porque yo ya No tengo nada que ver ahí Como lo dije En su momento en hoy Agradecido Pero ya no tengo nada que ver ahí O sea son como ciclos Que se cierran Y ya Se acabó Y agradecido Por eso Pero si te vuelven a invitar Si estarías A ver Voy a tirarle Mierda a nadie Se acabó Pa Punto de aparte Y les deseo lo mejor Y si harías un Y son güeyes Muy talentosos Todos Si si lo somos Poncho Dime Cuéntanos tú ¿Tú deberías a jeans A cantar la de Si lo haces Yo sigo así La sigo cantando Ya le voy a dar una La sigo cantando Shot 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 Por no venir preparado Al programa Oye Oye Si en este programa Tomamos shots Hasta que nos pongamos Jordi 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 Oye A ver Baila Baila la coreografía A mi me gusta mucho La pared No él es Pero tampoco A ver ¿Por qué no la canta? ¿Cómo me dices eso? Está espantosa la de Pepe ¿Sabes lo que significa Pepe Para toda la gente? Ustedes son impresiones maravillosas Preciosas Mi vieja las canta Pero ¿Sabes qué significa Pepe Para toda la gente Y la comunidad Y todos? Fue el primer éxito de jeans A ver si alguien llama La comunidad gay soy yo No Pero todo nuestro Aparece todo nuestro Pepe en español Es nuestro All you need is love No chines Gracias Oye esta pinche pedota Ya que se siente Siéntate A ver Te voy a enseñar el paso Párate y la vas a bailar No tengo ni pedo A mí no me gusta Pepe Es como si agarraras a Pepe De la cara Entonces la coreografía era Pepe 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 No te has Ok Pero le agarras la cara Es como Pepe Como si hicieras esto Es como que le agarras la cara Entonces no así Pepe No te has dado cuenta Todavía Que te amo Pepe Pero antes Oye Oye Vete la pues Oye Ya vete la pues Antes no era la coreografía Así No Es que la cambiamos Cuando eras niñas No bailaban así Con su pasito Así como de Es como de Este es paso del Eso ya No es solo Cuando eras niñas Pero el señor Es más bonita El de Seamos El señor No les dejaba Sí No Aquí pregunta A ver ¿Cuándo vas a tener un unicornito? Pues esperemos que pronto Pero el programa ¿No te gustaría tener un bebé? Pero el programa no es mío Es eso güey Es eso lo que estoy diciendo Pero eso A ver No me pentejes Ya Ya me pentejaste 27 años Pero es mi programa No lo producen ustedes Lo que dice Carla Y este programa No es para hablar de mí A ver Yo si le quiero hacer una pregunta Al burro Burro no te da miedo Que tus tres hijas se encuentren Con un burro más adelante Uy güey Es que uno paga todo Si vas a pagar con O sea A ver A ver Jordi Pero tampoco Con sangre Oye Mejor no hay que llevarnos Oye Tampoco es que tú Hayas sido Una monja Una monja Bueno Poncho Vamos contigo No no yo que No si Es que no te ha dejado hablar A ver Poncho ¿Qué tiene miedo aquí? Se casó Así supiste que estuvo Yo le presenté A Gabi Platas Entiendo Te casaste con ella Y todas las cosas ¿Cuántos sueños Estuviste con ella? ¿Con Gabi? ¿Con Gabi? ¿Casado? Habla bien Casado No bueno en total ¿Cuántos sentiste? ¿Cuántos sentiste? ¿Cuántos sentiste? ¿Se sintieron? No No Fueron cuatro Como cuatro Como cuatro años ¿No? Ay sí Gabi Platas Ven al Pinky Promise Gabi Platas es un amor Tienes que venir Como me dice ¡Volga! ¡Volga! Ay sí bueno ya En Big Brother se tragaron los mocos El de ella ¿Qué pasó? Oye me tienen que contar de Big Brother también Sí es que lo que pasa es que en ese momento Ah bueno eso sí los tres Estuvimos en diferentes etapas Pero Estuvimos en Big Brother juntos Y estaba también Gabi Platas Hicimos un juego donde Gabi Se comió mis mocos Y yo los de ella Y pues de alguna manera Pues era como Fue una conexión importante Fue una conexión genética Pero a ver Poncho ¿Cuánto tiempo estuviste? Te cuento ¿Quién se conoció con quién? Pues Poncho con Gabi Me está preguntando Bueno perdón me callo ¿Ya deja hablar a Poncho? Poncho con Gabi No Este casado con Gabi estuve Creo que fueron como cuatro años Como cuatro años Ahora La verdad es El burro fue quien me presentó Eso sí Ok Con Gabi ¿Cómo fue el primer date? No Híjole No te acuerdas Ay me dolió Creo que lo escuchaste Es que Es que no fue el primer date Pero la primera La primera vez que empezamos a salir Fue porque el burro estaba Él andaba con una amiga de Gabi Una actriz también Que paz descanse Que paz descanse Ay Carlita Carlita Donde quiera que esté Y entonces yo no me acuerdo Eso sí no me acuerdo Donde estaba yo Pero me habló Yo creo que le habló el burro El campalache El campalache No sí pero yo no Yo me acuerdo donde estaba Yo Y entonces yo no sé Tú viniste hasta el huevo Por eso Yo no sé donde estaba No me acuerdo Y cuando el burro dice Que viniste hasta el huevo Imagínate Yo no sé si Si el burro me habló a mí O yo le habló al burro Porque nos llevamos muy bien Oye ¿Dónde estás? Te caigo No sé si él me dijo Vente para acá O yo le hablé Y ahí conocí a Gabi En un restaurante Y yo llegué hasta Las Trancas Y ahí estaban todos bien borrachos también Éramos tres Y de ahí Bueno todos estaban bien borrados Los tres estaban bien borrados Y ahí empezamos a salir Ok Y te casaste cuatro años Y luego ya No ya no tuvimos hijos Y no me invitó a su boda Sí te invitó Y no fuiste Ahora sí tienes hijos ¿No, Pochito? Tengo un hijo Sí, no Y además yo me casé después Muy contento estoy con Fernanda ¿Tienes dos matrimonios? Dos matrimonios ¿Tú cuántos? No igual dos Ah bueno, tú callo Yo un matrimonio Y aquí hasta la muerte Hasta que la muerte me separe Hasta que el pantone rosa te separe Vamos a poner La gente quiere saber ¿Cuándo te gustaría tener hijos? ¿En cuánto tiempo? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Ya el próximo año? Ya estamos ahí Ya arrancamos motores así Ya arrancamos motores Y ahorita ya Pues cuando venga Oye, pero luego no es tan fácil Es que también estás en un momento Muy profesional Ya hablando en serio Porque hace rato yo le pregunté Que cuándo sabían Que si se iba a tener un unicornio No Pero estás en un momento profesional Igual un ratito más Porque está la gira de JNS Es que estamos 90 Está Pinky Promise a todo Pero ya nadie va, güey ¿Por qué no vas? No, si va ¿Cómo no vas? Oye, pero de JNS ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? Mira, aquí ya vino el El señor Ay, amigo Venga, cabrón Nunca has pasado, animal Venga Sí, se ha pasado Ya ha estado No, ya he estado Este güey Este güey siempre me pone Unos cuatrotes de sus entrevistas ¿Cuál es? Ponle el micrófono Una maraca, por favor Es la primera vez Que vamos a entrevistar Al esposo de Carlita Mi rey No, pues ahora sí Pero falta Pero espérense No, no A ver, además Él viene en rosa Como debe ser Él sí vino en rosa Pero denle Un shot a Danny Days Y no, no Un shot a Danny Days Para que se ponga en sintonía No puede tomar tanto A ver, acércate la pared Dale un shot Para que hable ¿En dónde se conocieron ustedes? Así como un pichiste No, pero eso ya lo contamos Bueno, yo no sé Ay, amigo Ok, tú pregúntale O sea, conocieron No, porque tú eres musical Nos conocimos hace muchos años A ver, yo tengo una pregunta Para Danny Days Ya ha hablado Sí, pero somos expertos A ver, somos expertos Aquí tenemos un problema A ver, pregunta para Danny Days A ver ¿Qué miembros? ¿Sabes? Conociste a Danny Days Es que está buena esa historia Mi socio con el que tengo un dueto Estaba casado Estaba casado con Angie Tadey Ok Y luego qué pasó Pues yo mucho tiempo Lo conocí como la amiga ¿Pero andamos de perrote? No, tenía novio Angie es la compañera Yo tenía novio ¿Quién era su novio Cuando la conociste? La conocí todavía dos novios Y yo tenía novio ¿Se escucha bien? Ahora van a contar todos Porque son bien culeros O sea, llegaron a ser amigos De salir con otros Sí, no Es que Carlita siempre tenía novios A ver, yo tengo tres Yo tengo dos preguntas Yo mismo Yo tengo dos preguntas ¿Y él? Dime Dime tres cosas que te encantan de Carla Que te prendan Y tres cosas Y tres cosas No, tres cosas que te encantan de forma de ser Y tres cosas que sí te molestan Y por las que se pelean Órale Órale Conteste Y tres que me enojan A ver Que me encante Me gusta que es súper empático ¿Sabes qué? Primero las malas ¿Las malas? No, no Pero las malas Tecnológicamente Para ella Sí, sí, sí Vamos 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 En tres partes En tres partes Las que te gustan Las que te caen Y las que te prendan Primero son los malas Mira, tú no sabes entrevistar A ver El dios A ver Primero las que te Las que te molestan Entonces La compradera Que te vete a la tienda No mames, güey Sí, yo ir a comprar Es un castigo La compradera Porque la compradera La acumulación de cosas Se guarda cosas La compradera La acumulación Y Pues estoy pensando Una que así Me encabrone Alguna canción de ¿Qué te guste? La de Pepe ¿No te caga la de Pepe? La de Pepe Oye No, no Esa pinche Pepe No, eh Puta madre, güey ¿Qué? Así de plano ¿Qué, qué? Me caga Que no puedo ver películas No, parece que está El pedo está hecho, güey De que cuando justo Te vas a acostar ya A echar hueva Como siento que de repente Les cuesta trabajo Entender que los gües Necesitamos echar hueva Un momento al día No, no, no Y a la gente Y a la gente No quiero pensar Es un tema, ¿no? Y la Carlita En el momento, güey En el momento que Espera, espera ¿Estás así? Ahora tú Defiéndete Defiéndete Pero vueltas las buenas, güey Ya nada más A ver A ver ahora, Dani Las buenas Honestamente A mí lo que me gusta Es, uno Lo empática que es con la gente O sea, es una persona Que de verdad le importa Lo que la gente le cuenta Pues por eso tiene un programa, güey Claro No, le gusta hablar con la gente Y le importa Dos Me gusta Eh No, yo no soy tan así Ella Por eso lo admiro Dos Me gusta Que es Muy sencilla, güey O sea Ella no es Nada mamona Yo cuando la conocí Cometí el error de pensar No, pues nada Chava que se ve así, güey Va a ser Va a ser mamona, güey Es lo que más te prende De cargo Le falta otra Esa es la última pregunta La segunda Le falta otra La tercera Ya van dos Ya van una Ok, entonces Empática, sencilla y Y puro corazón Mi esposa es ¿Qué es lo que más te prende de tu mujer? Ok, a ver A la misma pregunta Le vamos a hacer a ella Es mi trona ¿Y cómo dice? ¿Qué es lo que más te prende de tu mujer? Toda, güey Vela Su existencia Su existencia, güey ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? No, pues güey Cualquier persona que ve a Carlita ¿Por qué? Es una bella dama Es somos respetuosos Pero a ti Es algo que más te guste, güey Los ojos, tal El cuerpo Ay, no Otras cosas Cuando baila Cuando baila Escucha, cabrón Otra madre, este cabrón Cuando baila la de corazón confidente, ¿no? ¿Taddy qué? Me gusta cuando baila jeans en trajecito A ver, una pregunta A ver, una pregunta Me pregunta, Saria ¿Algún día, ya hablando neta ¿Ha llegado de un show con ese vestuario para ti? Sí ¿Qué tiene que hacer? Me chingo todos los shows de jeans Sí, güey Oye, ¿y tú que eres así tan musical y demás? ¿Te gusta la música de JNS? ¿Qué es lo que dice? ¿Te gusta Poncho? Me gusta como la onda de que me acuerdo contigo al antro de Chavito A la lebrije Yo sabes que es música Me recuerda a la lebrije Hip hop Hip hop Comercial A ver, entonces Ahora van las mismas preguntas para ella O sea, tres cosas que no soportas de Dani Oye, qué bueno que nos invitas a tu programa Y una Y una cosa Nosotros somos los que realizamos Oye, es que nunca ¿Sabes qué? Primera lección Nunca invites a tres conductores a tu programa Oye, Jordi Es más Jordi Es que el Aben los amo, mil Oye, a ver A ver, la pregunta Tres cosas que no soportas de Dani Tres cosas que te gustan y que te prenden O sea, igualito Que no soporto es que La neta, todo lo soporto Fuera de pedo Te lo juro ¿Se tira pedos en la colcha? Mira, lo que no soporto de Dani Es que De pronto es como workaholic O sea, todo el tiempo es como trabajar Y está padre que trabaje Pero no llega a la casa Y estamos hablando todo el tiempo O sea, llega un momento Oye, pero tú trabajas mucho también, ¿verdad? Los dos Los dos trabajamos mucho Pero llega un punto Pero él no se desconecta Ajá, o sea, nunca quita el chip Y bueno, ni viajemos con nuestro productor aquí Quique Switch Porque, güey, ya si estamos juntos Ya es de Y me encanta O sea, hay una parte Hay una parte de esto que me encanta Porque siempre estamos creando cosas La neta, o sea, lo digo Con todas las sinceridades La segunda O sea, es como Sí, como que A veces no tiene frenos Él puede estar desde las nueve de la mañana En la oficina Llega a una de la mañana Y sigue trabajando Ya, 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 ya Nos quedó claro Ya, ya, ya Ya, ya Ya Pero Y la segunda Es que trabaja mucho Es que trabaja mucho Pero Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es que quiero llegar a un punto de eso Oye, ¿qué tal los hombres? Después del trabajo Lo que me gusta es que No, no, no Tres cosas que no te gustan Tres cosas Trabajando un chorro No se sienta O sea, él llega Y le empiezo a servir Y le pongo el mantel Y todo Entonces, él está parado En la barra Del departamento de su casa Y está parado Y está comiendo Y yo, espérame un segundo Pero estoy calentando la sopa O sea, hay que sentarnos Tranquilo O sea, si calienta la sopa Sí, la calienta un chingo Y me encanta así de ¿Y qué es lo que más te prende de él? No, pero me faltan A las cosas buenas Pues que es un gran ser humano Pero que es un gran ser humano O sea, pero Desarrolla, desarrolla Y luego Elabora, se dice Elabora O sea, que es muy paciente Es muy paciente Tener paciencia con alguien Está cabrón Es una gran virtud O sea, a ver Pregúntale a cuántos de aquí Son tan pacientes como Dani Dani es súper paciente conmigo En todo Segundo Que más me encanta Que es súper amoroso Sí, todo el tiempo Me está diciendo cosas ¿Detallista? Todo el tiempo O sea, pero no detallista Es lo que decía hace rato Pero está pendiente Güey, está pendiente De oye, ¿qué necesitas? Oye, y todos los días Me recuerda en la mañana Güey, es que te amo un chingo Y en la noche también ¿Cuánto llevan? Güey, el mejor Mi mejor compañera La mejor elección O sea, siempre ¿Cuánto llevan de pareja? Cinco años de novios Tres de casados O sea, de todos esos cinco años ¿Y qué es lo que vas a aprender? Me faltó la tercera La tercera cosa que le gusta Güey, no le quites eso La tercera es que tiene los mismos Literal, yo me casé con él No porque cualquier cosa O porque me urgiera a casarme Simplemente porque teníamos La misma forma de vida De familia De educación, de valores Así que creo que es Lo que más me gustó de él Es una cosa importante Que me hace reír todo el día O sea, nada como que alguien Te haga reír todo el día Claro Oye, y este Pero dices Ya no le tienes el pedo, güey A ver, a ver A ver, es mi hermano Este cabrón Oye, y este Pero educación similares Dices, este Sí, o sea, valores Familia Muy similares Muy familiares Son de familias tradicionales Oye, dime una cosa, Carlita Muy tradicionales, sí Carlita, ¿es celoso este cabrón? No, es alfa No es celoso Es diferente ¿Cómo es alfa? Cuando eres celoso Es que, güey, todo el tiempo No, cuando Pero si yo le doy un beso en la boca ¿Te encabronaría? Listen to me Tú puedes ser celoso Constantemente Puedes ser celoso O sea, que vas a un antro O vas a un bar No sé qué Y viene un güey O sea, voltea a verte Ay, güey, no mames O sea, le empiezas a hacer como Desmadre a tu vieja En mi caso En el caso de Dani Es un güey alfa No, no, no Él tiene clarísimo O sea, nunca me hace Ninguna escena de celos Nada Pero él sabe Deja de ir, carajo ¿Me permites, cabrón? Él sabe perfectamente bien O sea, yo sé que es un alfa Así Y yo ya lo Lo vuelo A kilómetros O sea, yo sé que, güey En cuanto yo vuelto a ver así Y entonces el güey Nada más es como que agarra la mano así Es como Como aquí estábamos No me tiene que decir nada, güey O sea, nada más Cuando yo siento el poder Aquí está el alfa Aquí está tu güey Ahí es de ya, güey O sea, no me hace Güey, ¿qué pedo? ¿Te gustó? ¿No es que? ¿Quieres con él? No es que Oye, ¿qué pedo con ese güey? Nada Nunca me he dicho nada Pero es que No agarra O agarra así Nunca me has agarrado así, cabrón Jordi Jordi Que yo te quiero mucho Jordi Vamos a cambiar la pregunta No, Fata ¿Qué te prende? ¿Qué te prende? ¿Qué te prende de él? Muchas cosas Pero particularmente ¿Y otras? O sea, cuando va Es que luego hace como un baile así Padrísimo ¿Cómo es el baile? A ver A ver A ver A ver El baile Si aprendimos Si aprendimos Si aprendimos Si aprendimos A la canción de Pepe Exacto Sí Es que es como baile como Pepe, Pepe Es como el baile de delfín ¿Cómo es? Ven acá, Carlita Primero ustedes ¿Por qué? A Susana Váilen a Susana Báilale a Susana Si me suñas Igual llevo Hasta tengo cuatro hijos Ven Báilale a Susana A Susana Tenías tres Y viejas siempre me pensé Oye ya no viene A ver Báil el unicornio Nos pon un paso De baile el unicornio A ver Báile el del pin Un paso de baile Oye Oye yo así El cuerno El cuerno El cuerno del unicornio Lo que me pregunté Sabes 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 Ya me voy Oye pero Oye no Oye que bueno Que se fue No he entendido nada Oye Pero este Pinky López Oiga no ha empezado El programa Ya sé Ya empezamos a grabar En cinco Ya empezamos a grabar Ya No No Es que Dios Pinky López Bienvenidos a otro capítulo Más de Pinky López Oye pero ¿Qué les prende? Dime una cosa Este Dime una cosa Este Dani El andar con Dani Con una persona Bueno el estar casado Con una persona Famosa Guapa Con todo respeto Ay gracias No es tan fácil ¿Verdad? O no te ha resultado Un tema Pues no Es que yo la conocí así Si Ya Como yo la conocí así Además siempre te ha manifestado Respeto Y como yo siempre he estado En el medio Pues tampoco me ha sido Oye pero yo te quiero hacer Una pregunta Es muy respetuosa La verdad No 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 Pues yo lo sé Si fuera a lo mejor Otro tipo de persona Pues ya me hubiera enojado Oye Dani pero no estás Hasta la madre del rosa No Fíjate que yo Nunca me hubiera vestido rosa Y ya me estoy Esto es rosa Pero es que a ver La gente Deys Deys La gente piensa O sea Todo el mundo piensa Que nuestro hogar Es como todo rosa No pero la casa no Es que se llama Dani Deys La casa es rosa Le digo Deys No le dices amor Cuando estamos aquí trabajando Deys 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 Trabajo Deys Llega al departamento Y así mi amor Mi cielo Vente aquí papacito Pero yo los dejo No 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 El programa es de No 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 el trabajo en la vida Ey Ya Es que se golpean No 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 Es así Es moque Bueno mis queridos pinky lovers Bienvenidos a pinky promise El día de hoy tenemos De entrada del programa Los pinky shots Que son preguntas de los pinky lovers Así que vente Susana Unicona por favor Adelante Pinky shots ¿Cuántas veces te has masturbado? No no ¿Qué? Ahí te va ¿Cuál fue el momento más importante Que marcó tu infancia? Ándale güey Aquí a cámara 3 Elabora y luego dice Arroba Cris ¿Qué? Cris A ver la leo A ver No es que no veo No es que no sepa leer No veo No es que la Esta Mira dice ¿Cuál fue el momento Más importante Que marcó tu infancia? Y esta pregunta La mandó Arroba Cris Punto LA Punto Chuis Va 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 El momento que Que marcó mi infancia Yo creo que fue La vez Y lo diría Con todo respeto El día que Que mi papá Le aventó Un mundo De esos que ¿Te acuerdas? Ah Un globo terrario A mi mamá Y que Me dio mucho miedo Y yo tenía como Cuatro años Ese fue un momento Muy difícil para mí No lo olvido Me vivas Oye que tal El pedo serio Todos Digo Madres Te lo dije a ti En tu Pero si tenías cuatro años Cuatro Si yo no me acuerdo Cuatro Cuando mi papá No me da pena Decirlo Pero Son los días Las cosas que yo recuerdo De niño Porque dijiste De adolescencia De niño Bueno Más bien fue de niño Lo que estoy contando ahorita Adolescente Lo hubiera amadreado Oye pero A mi papá A mi mamá le haces algo Y te mato ¿Tu papi todavía vive o no? No No Ya no Fai Mi papá murió en el 96 ¿Y tuviste oportunidad De hablar con él? Mi mamá vive ahorita Tiene 87 años Ya está Pero creo que está más sana que yo Pero tuviste oportunidad De hablar con él Y de conciliar O de preguntarle Oye papá Yo tengo este tema contigo Eso lo he dicho En varias Nada más en dos entrevistas Con mi querida Adela Que adoro Y la otra Con mi querida Jordi Que le abrí Mi Tu corazón Pues No sé si decir corazón Pero sí le abrí La puerta A lo que me preguntaba Y fui honesto con él Y le dije Y creo Que Que fue una infancia Muy difícil Muy dura Donde mi papá No era una persona Tan cabrona No Pero Nunca Nunca le pude decir Te adoro Te quiero Te amo Porque él nunca me lo dijo a mí Nunca lo abrazaste Sí De chavito Me llevaba mucho al fútbol Me quería y todo Me acuerdo que me sentaba En sus piernas De chavito De 4 o 5 años Le veía su mano Me recuerda mucho A mi mamá Ahorita que tenía así Con poros muy abiertos Y Y me llevaba al fútbol Y Yo le veía como Puta Era como mi Puta Yo me veía como Tu ídolo Sí, mi ídolo Pero él Que yo recuerda Que había dicho Te amo Creo que nunca Me lo dijo ¿Ni al final? No O sea, ni en sus últimos momentos Y cuando En el 96 Que él murió Yo estaba Fui El día que me dicen Que ya está muriendo Fui al Al español Y Un aneurisma Estaba muriendo Entro Lo había visto un día antes Y ya lo vi Como que temblaba Y me hacía así De la pasada Me hacía Con los ojos Y yo sí Fue muy fuerte Hasta que me dijo Que murió Y entré al Al O sea, ya no estuviste En el, digamos Perdón Cuando murió Era 10 de la mañana 11 Yo llegué a la 1 Al hospital español No me dejaba de entrar Pero Ya sabes El burro El calabón Me dejaba de entrar Y entré Y ahí fue Pero pues ya no había Ya no Eso ya vale más O sea, nunca Nunca le pudiste Le levanté la Tenía una sábana Se la levanté Y le dije Te adoro Le di un beso Y ya estaba muerto Hace 3, 4 horas Pero fue fuerte Y fue en el 96 Estoy hablando Sí Y estabas muy joven Pues tenía 33 años Pues sí, pero igual chavo Pero fue muy fuerte Fue muy fuerte Y también mi mamá Ha sido una persona Que Hija única Que tampoco me dijo Nunca No me había dicho Te quiero, te amo Ni nada Y por eso yo tenía Esas madres De parecata En aquel entonces En el 96 Y yo Tenía una vida Mala Donde Me tomaba mucho Me metía cosas Y le he dicho No me arrepiento Ni me da vergüenza Decirlo Y no es ningún orgullo Tampoco Y por eso les digo A la gente Que Los que tienen papás Y mamás En vida Y tienen broncas Con ellos Al final del día Es tu padre Y tu madre Y si se equivocan Hay que saber Perdonar Aunque ellos tengan Aunque tú tengas la razón Perdona a tu padre Y a tu madre Y eso yo ya lo digo En serio Y Ese tema De Haberme Consumido cosas Y que no me había dicho Mi papá Y que murió Y luego yo tenía Pánica Tax Y todo este rollo Y Mi psicólogo Que es una maravilla Nacho Moreno Mi psiquiatra Que me sacaron adelante De los panic attacks Hasta que lograron Que yo le dijera Te amo a mi mamá Que fue muy difícil Hoy día mi mamá Tiene 87 años Hoy en día Yo a mi mamá Le digo Te amo La beso en la boca Le pedís con las nalgas Tiene 87 años Y luego le digo Para que se ríe Es decir Lo digo en serio Es decir Ahorita mi mamá La bebe La ataque Sí En vida hay que hacer Estas cosas Hay que abrazar Hay que amar Es algo muy difícil Pero cuando tienes Este tipo de problemas Yo tuve una hermana También que murió La más grande De cáncer El páncreas Esa misma hermana Que tenía un amargue Un rollo Acá adentro Atorado De rencores Y odios Por maridos Y todo ese rollo Gracias a Dios Que nunca tuvo hijos Pero A ella Me recuerdo mucho Del 1 de julio Ella murió También hace como 8, 9, 10 años De cáncer del páncreas Y aparte de Esclavarse múltiple Fue muy fuerte Fue muy fuerte Porque A ella le pude decir También te amo Pero Murió después Gracias por compartir Gracias Es fuerte Besos allá Por eso yo le digo A toda la gente A toda la gente Que tiene a sus padres En vida Y que están peleando Con ellos De verdad No hay No hay como decir Perdón Perdonar a la gente Tengas la razón O no la tengas Perdón 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 a la gente Perdón En vida No Sí Gracias Todo el programa Te amo No gracias Te amo mucho Gracias por compartir Esta parte Es algo místico Pero el burro Siempre fue un buen hijo Es un grandísimo hijo Perdón Perdón que me meta Borrita Pero a tu mamá Yo tengo el gustísimo De conocerte De hace muchos años Y a tu mamá siempre Las has procurado Y las has ayudado Como ya está tu hermana Tus hermanos Tu sobrino Que te llevabas De viaje ¿Cómo usaba La corbata A tu papá? ¿Cómo la que? ¿Cómo usaba La corbata A tu papá? No es que me Me clavé No, no ¿Cómo usaba La corbata Del culo Se la abrochaba Aquí mal puesta ¿Y por qué yo sé eso? Ay ya No sé Pues porque Tú me lo platicabas Estabas platicando Todos esos detalles Pero sabes una cosa Porque el otro día Fíjate Y me voy a atrever A contar una cosa Mi querido Poncho Con todo tu Con todo el respeto El otro día Cuando estábamos Siendo lo que estoy Haciendo ahorita En Caliente TV Coincidí con personajes Brillantísimos Como El que era Casanova Que fue La cabeza De ESPN El jefe José Ramón Fernández Y de todos ellos Y había una persona Que se llama Dante Que también era Un gran productor Y todo el rollo Que trabajó él Con ellos Cuando estaba ahí En ESPN Con este Juan Pablo Fernández Y José Ramón Y nos fuimos a cena A comer Para platicar un proyecto ¿Verdad? Esto estaba muy bonito Jody Escucha esto Y en esa comida Sin haber estado Nunca en la vida Los tres juntos Dante Poncho Y yo Juntos nunca Habíamos estado Para platicar un proyecto Hubo Salió un tema De los tres Fíjate lo que es la vida De los tres Que tenemos Un rollo Que nos Une Como que nos une O nos Identifica De algo muy fuerte Mi hermana La que les acabo de contar Maru La más grande Que muestra cáncer Y es que no es múltiple Poncho Que tiene una hermana Que tuvo un problema Murió también Y Mi querido Dante Que tuvo una hermana Que se Ay no En un tema Muy fuerte Lo siento Que no cuento más Porque tampoco se me hace Como un buen detalle Si no está mi interlocutor Al lado Y que está aquí presente Si no no hablaría Hasta ahí Y hablamos de ese tema Para hacer Hasta una serie Una película De tres personajes O tres historias Que se mezclan De donde perdieron A A A A las tres hermanas Wey Y nos acabamos de conocer Los tres juntos O sea Y fue una coincidencia No yo ya conocí a Poncho Sí pero fue una coincidencia Pero Dante no me conocía a mí Pero a él sí No sabían sus historias O sea Se conocían Pero nada más por encimita Yo lo que quería decir Es que tú O sea Tú eras un hijo Que estaba Que estuvo muy pendiente De tu papá Que estaba muy pendiente De tu mamá De tus hermanas De tu hermana Que increíble que hagas eso Burro De verdad Sí como reconocimiento Como que la gente De pronto puede pensar Que nada más Eres como Yo soy un desmadre Desmadre No Y más allá No te voy a decir una cosa Más allá del desmadre Siempre te has manejado Como muy por encima O sea Siempre estás como muy En diversión Pero también haciendo tu chamba O sea Todo perfecto Y la gente no pensaría Que Sí la gente no piensa O no sabemos Que realmente tienes Un corazón enorme Los pocos Los pocos personajes Que te conocemos Porque yo te conozco Menos que ellos Obviamente Pero Yo me acuerdo Una vez Que estuvimos en Cuernavaca O no me acuerdo En una gira Que empezaste Como a hablar De unas cosas Que estábamos No me acuerdo Estábamos en una alberca Y empezaste a hablar De temas Pero hay muy poca gente Que conoce realmente Esta profundidad De tu corazón Y el alma Tan bonita que tienes Y lo bondadoso que eres Y que has sido Con tu familia Eso tiene muchísimo valor Y que compartas Estas historias O sea Lejos Justamente Pinky Prom Es parte de eso O sea De que no solamente Vean la parte De el desmadre O como los ves Conduciendo Tal Sino que esta parte Que estas contando Es increíble Y se agradece muchísimo Y de verdad Valoramos mucho Esto que estas diciendo Y gracias Y al final del día Sabes que Y a Jordi Se lo dije En su programa Que me hizo una entrevista Muy bonita Es Es El Porque es muy bueno Este cabrón ¿Quién? Jordi ¿Sabes que Jordi es un chingón El reconocer Cuando los he equivocado Yo Dentro de mi reverencia Yo de repente cuento Y sé que la he cagado Muchísimas veces Muchísimas veces Y he criticado Pero por ahí He aprendido una frase Que dice Para poder tú Juzgar a alguien Pero no me vete En el espejo Yo soy de los que critican Sí Me he equivocado Sí Y no una Mil veces Me he equivocado No es que digas Que me arrepienta No 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 digo me arrepiento Pero trato de ser Como una versión Mejor Cada día Por ejemplo El Mi querido Jordi Que está aquí Presente Y por eso Ahorita lo digo Porque está aquí Que un tema ahí Que no voy a contar Que bueno Madre Un Malentendido Que lo arreglamos Fue su programa Maravilloso Que tiene concursos En imagen Que es una chingonera De programa Por cierto Sí Bravo Y arreglamos un tema Muy bonito Y La verdad Jordi Es un güey Pecatado que estuve Sin Big Brother Y hablamos tú y yo Jordi ¿Te acuerdas? Cuando hablamos cosas Te enteramos Cuando llorabas De tu papá ¿Te acuerdas? Sí Claro Tuvimos un papá Alcohólico Los dos ¿No? Y lo digo Con todo respeto Pero al final del día Esto Esto vale madre Es decir No No puedes tú Estar enojado Con la gente Tener rencores Ni con la vida Ni tener rencores Porque te enferma No, claro que no Hay que respetar Piquilo Gracias por tu respuesta Burro Va la pregunta De Jordi Jordi aquí Aquí a cámara 3 Y me ayuda Amigo porfís Te íbamos a hacer Una pregunta Pero el burro Se acabó el tiempo Despide el programa Obvio no Obviamente no Vaso Estuvo muy fuerte No, gracias burro Te amamos No, gracias burro Estoy jugando Estoy jugando Dice ¿Cuál ha sido tu mejor Y peor entrevista en YouTube? Queremos nombres No, mi mejor A mí me gustan muchísimo Tres entrevistas La del Capi Pérez Me gusta mucho ¿Es la que más te gustó? Es una de las que más me gusta La del burro es muy buena Me gusta mucho La de Julio César Chávez No, le hiciste una muy buena También a este Que yo vi Perdón A la forma del alto Pero le hiciste Una extraordinaria entrevista A Bueno Monserrat Oliver También estuvo muy buena Sí, Monserrat Oliver Y la de Luis de Aro Fue una gran entrevista Creo que fue una gran entrevista No, fue una gran entrevista Pero sí Yo creo que hay Entrevistas Muy enriquecedoras Lo que decíamos A mí me gusta mucho La de Julio César Chávez Y la de Ana Uribe Me parecen fantásticas Porque son dos historias muy buenas Ah, la de Adal ¿Te gustó? Sí, la de Adal Está muy buena Y ahí nos dimos Unos llegues cañón Y ahorita la de Richie O'Farrill Está buenísima Va a estar muy buena Muy, muy, muy buena Este Y ¿La peor? La peor Ya tienes que contar Está muy fuerte decirlo Ya sabemos quién Pero que no te haya gustado No Porque no haya salido bien La entrevista No es hablar mal de la persona No, la peor es que la entrevista O sea, no es hablar mal de la persona Es que la entrevista no salió bien Sí, que no fluyó Que no hubo magia Que no hubo química O sea, estuvo complicado O sea, no es hablar mal de nadie Exacto No estás hablando mal de la persona No Aunque pareciera Pero A lo que voy O sea, digo A veces la gente no quiere hablar Alguien Alguien que se haya ido de tu programa O que haya sido como muy complicado De que Uta No le puedes preguntar esto Y entonces como que estaba como incómodo el momento No Que se haya ido nadie Este A ver Perdón Este En lo que estás pensando De Cuno Becker dijiste algo En alguna ocasión Sí, pero no La de Cuno Becker no fue así Es que mucha gente pensó No, es que tú lo dijiste Es que yo en algún momento Yo en algún momento dije Sí Tontamente En otro programa de Por eso me quedé A esa me refería Justo a esa me refería Dije de una entrevista No Dije de una entrevista De alguien que al final No salió al aire Porque llegó Y pues la verdad No estaba en estado conveniente Para hacer la entrevista ¿Quién era? Pero Pues la verdad Ah, bueno, no Ah, pero ya nunca salió No, ya se viene Eso Nunca salió Nunca salió Nunca salió Mucha gente pensó Inmediatamente que había sido La de Cuno Porque Cuno Becker Pues había tenido Un episodio tremendo Donde pues lo habíamos visto Fuera de sí Sí, ahorita está increíble Y el pobre Cuno No había ni ido Al programa De hecho habíamos tratado De que fuera Cuno ni conoce a Jordi No No sabía quién era No, Cuno 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 sí es muy mi amigo Pero bueno, vamos a tu pregunta Muy bien, bravo O sea, no puedes decir No, o sea, la peor Oye, te puedo Si no vas a tener que girarle Que gire Que gire Y una marometa ¿Sabes cuál está buenísima La de Santa Fe Clan? Hay que verla Esa no la he visto Shot, papá De Hidalgo Colón Lila Hay uno y dos ¿Cuál quieres? Ay, orejas ¿Qué es eso? Ay, güey, ¿qué es esto? Pues es un shot secreto ¿Pero qué tienes? No, esa mamá No tiene nada ¿Qué huele, cabrón? Ay, joder ¿Pero por qué habla así? Oye, volteo y la veo Pensé que se me hubieran metido A saltar Sí, no O sea, me asusté durísimo Guárdame este fierrito O sea, ve Dije No mames Ya se metieron a saltar aquí Oye, yo tengo que ir a hacer pipí ¿Shot secreto es alcohol? Yo igual tengo que ir Estoy meando, llévate la mía Susano Nicornea ¿Pero no será asqueroso? No mames En lo que se toma el Puede ser asqueroso Tengo que hacer pipí A ver, una probadita ¿Ya? ¿Ya me voy? A ver, aquí a cámara tres Yo soy muy asqueroso Muy, muy, muy Déjenme lo voy a oler Porque me pongo muy mal No, no huelas Y aquí puedes vomitar, amigo ¿Neta? Sí, para eso está la villeta Tira la mierda ¡Ah! ¡Sí vomitó! ¡Dios mío! A ver, aquí hay servilleta, amigo Qué bajón, neta No mames, güey ¡Dales el billetito! ¡Bah! 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 Oye, no Pero tiene chochitos No macho, era como un hostión Tiene chochitos Es un hostión con chochos No mames, sácalo ¡Aplausos! ¡Bah! Chico, le toca a ti Ya le tocó Es que tuvimos que echar una firma Pues obvio Uno tiene que hacer pipí en estos programas Porque dura mucho Yo, yo Mi papelito Tú, Pinky Hace tu Pinky Pregunta Ay, habló muy bonito La Pinky Pregunta Aquí a Cámara 3 Por favor, Concho Fíjense nada más Está muchísimo ¿Cuánto duraste con Paola Rock? ¿Qué hice? No, no hice eso Yo te presenté con Paola Rock No, con Paola Rock De todas ¿Tú has presentado a todas? A todas, sí, sí, sí Dice Adelante, Ponchito ¿A cuál de los tres Se les ha subido más la fama en su carrera? Sincérate ¿Arroba? Esto lo dice Esto lo dice Perdón, se me cayó el papelito Y lo dice A nivel 182 Pues te voy a hacer una cosa Qué buena pregunta A ver, Ponchito No, es que yo no pueda juzgar ¿Cómo lo va a decir él? Más bien a ti Más bien habla de ti por ti ¿Esta clave se te ha subido? Yo la verdad es que sinceramente Y junto a estos dos monstruos de la comunicación Ay, tú también No inventes No, y sí Pero si este de lo Sí, sí De repente es medio natural, ¿verdad? Que pierdas un poquito de piso Y porque la fama te da medio poder Esa es verdad Pero te da poder, sí ¿A qué voy con poder? De que de repente pues Te dan mesa a un restaurante Entras al antro El policía te reconoce Y te deja pasar Entonces eso hay que manejarlo muy bien Sí Los privados Los privados Los privados Los privados Los privados Y yo ya le digo Oye, Jordi Los privados Los privados Pero Si me permiten Independientemente de eso De que Jordi Yo creo que tú eres un tipo Este Pues de repente Sí, de la fama Y yo me acuerdo con Con Adal, ¿no? Así de repente Pues muy ¿Cómo te diré? Muy eufórico, ¿no? Así Pero en cosas que no eran Ni de televisión, ¿no? Y tu burro también, ¿no? Así de repente Cuando ni siquiera estaban Las cámaras prendidas Muy eufórico Así somos Muy intenso Porque somos personas Y tú también, Carlita Que este Mira, los que nos dedicamos a esto Nos gusta el ego Sí Tenemos un ego muy especial Porque si no No lo haríamos Exacto O sea, si no Lo guardas aquí Nos gusta que nos reconozcan Y ya no me quiero meter En temas psicológicos Pero a mí hace poquito Me preguntaban Oye, ¿y por qué Te dedicas a esto? ¿Por qué qué? ¿Por qué te dedicas a esto? Ajá Y yo creo que sí Es por una necesidad Que tenemos todos Los que nos dedicamos a esto De sentirnos queridos Sí Sí Pero te acuerdas Que es diferente Antes era diferente Antes no había redes sociales Antes te reconocieron De boca en boca Pero buscamos reconocimiento Pero Yo más que decir A ver, ¿a quién se le subió más? No sé Pero yo tengo Muchas A ver, dejó Dos Momentos de ratito Si te han subido Dos tuyos No, yo quiero decir Te digo, más allá de eso De la parte de Si te sucedió o no Del burro tengo muchas De Jordi No, al contrario Mira, yo cuando me divorcié Yo me acuerdo muy bien Que Jordi me invitó A su producción A uno de sus programas No me acuerdo cuál estuviste ahí Muchísimos, ¿no? Y me acuerdo que llegando al programa Yo estaba recién divorciado Y Jordi Me habló Oye, Poncho Quiero platicar contigo Y me dijiste Cuando no éramos grandes amigos O sea, nos íbamos bien Pero Y me dijiste Oye, Poncho Mira, te divorciaste de Gaby Yo a Gaby la quiero mucho Pero te quiero decir que Yo ya pasé por eso Que estoy contigo Si quieres platicar Aquí me tienes Ay Cuando no tenía por qué hacerlo Claro O sea, quería a Gaby Porque también estuvo En otro rollo Pero él me dijo En un ejercicio De De amistad Con alguien Que la verdad No es que fuéramos amigos No fuéramos tan cercanos Y la verdad Habló muy bien Compañeros Los colegas de trabajo Y de buena persona Y de él Bueno, de él Sí tengo millones de anécdotas Pero millones O sea, no puedo No voy a terminar Porque él es mi amigo De toda la vida Pero entre muchas Yo me acuerdo Todavía ni conocía a Gaby Yo creo Pero un detallazo Que tú me acuerdo Que una vez Estábamos en el En Japón En Japón En el mundial En el mundial En el mundial En el mundial Sí Pero me acuerdo Muy bien Y podría platicar De él Porque es una persona Muy buena De verdad Es histórico Todo lo que ha hecho El burro Pero de veras Me acuerdo Jorgen Tú ni te acuerdas Pero fuimos al mundial Juntos Y yo no tenía Mucho dinero Y me acuerdo Muy bien Que fuimos A una tienda Así Del mundial De Adidas Y demás Y yo me le quedaba Viendo una camisa Del Real Madrid Muy bonita Porque habían ganado Una Champions Y veían los parques Y eso veo Cuánto cuesta Entonces ya ves La volví a colgar Y en eso Digo bueno Ahorita Me salí De la tienda El burro Se dio cuenta De eso Y en eso De repente Yo allá afuera De la tienda Llega este cuate Con una bolsa Y dice Mira lo que te compré Ay no manches No 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 La camisa Es el burro De Willy No te amo No pero No pero No pero Pero la importancia O sea El valor que tiene Esos detalles Espérate Pero mira No tienes idea Lo que significó Para mí Que se haya fijado De que yo le estaba viendo Y de que no tenía lana Para pagarla Sí pero que él fue Muy puntual Y muy así decir Güey Se la voy a comprar Yo se la voy a regalar Sin preguntarte Oye la quieres o no La quieres Simplemente observó Porque más que decir Y perdón que me salga Del guión de la pregunta De que a quién Se le subió más Cada quien a quién Porque ese de repente Es bien así Y tú también Pero son tan buenas personas Sí o sea Porque realmente Pero sabes que Carla Que yo ni me acordaba Lo que está diciendo él La neta hasta ahorita Pero yo creo De lo que Lo que acaba De la pregunta Que le hicieron O que sacó Poncho Yo sí te puedo decir De los tres Que estamos aquí Yo sí te puedo decir Que se les haya subido Yo creo que Que a ninguno Te lo digo honestamente Yo conozco Hace mucho tiempo A Jordi A Poncho Tal vez más Pero Jordi también Es un personaje Que no ha perdido Suelo Y te lo digo honestamente Hemos tenido diferencias Sí en algunas cosas Como todo en la vida Porque luego dicen Ay cabrón Pero el otro día dije Sí Hemos tenido diferencias Pero es un güey Que donde lo veas Yo me acuerdo una vez Que yo subía frases Así muy De esas que subes En Instagram Y me acuerdo Que me escribió Jordi Aspiracionales Oye güey Tienes un pedo Con alguien No, no ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien en casa? Jordi ¿Estoy diciendo mentiras? No Y güey Este cabrón Tiene un angelote también Güey Tiene un angelote Pero un peleado sí Tampoco Pero se va le puso Son amigos Saben Los amigos que serían Es normal Este güey Este güey Este güey es un pan No, Poncho Eres un pan Sí Yo creo que el más pan De todos sería él Y yo te soy honesto Yo he estado A ver, Carlos Yo he estado Allá abajo Tragando mierda De verdad Y he estado Allá arriba Sí Te lo digo en serio Pero de verdad En las dos partes Oye, yo quiero decir Una cosa para terminar Había una frase De Negro González Para que no la olvide nunca Muy bonita Que yo trabajé con él Con el Negro González Que estaba con el WFB Que decía La fama La fama Hay que darle un trago Saborearla Y escupirla Totalmente Porque si te la tragas Te lleva la chingada Así es ¿Tú no te la has tragado? Nunca No Oye, a ver ¿O cuánto se la trago a él? A ver, a la hora A ver, a la hora En serio No, pero a ver si algo Ya hablando muy real Creo que los tres Y además Qué padre coincidir En este momento Los tres aquí Gracias a ti Yo creo que los tres Hemos tenido una gran oportunidad Y es que verdaderamente Empezamos Desde nada Y entonces sabemos Muy bien Lo que es Que no te den trabajo Que no te acepten De un proyecto Que te vaya A veces bien A veces mal A veces muy muy mal Entonces Tenemos la gran ventaja Sinceramente De llevar muchos años Vigentes En el medio Pero Sabemos que Un día Te pega el calabozo Y un día Se acaba el calabozo Y ya no tienes nada Entonces como ya sabemos Que pasa eso Creo que siempre Nos mantenemos Como muy agradecidos Con la chamba que tenemos Y este Y de repente También lo entiendo Hay gente que tiene Un golpe de mucha suerte Al principio Y jura que Siempre va a ser así Que duda era para ser Y nosotros sabemos Que todo el tiempo Estamos buscando Y agradecemos Que nos invites Hoy aquí a Pinky Promise Y agradecemos Que nos ofrezcan una chamba En un programa O sea el burro Te puedo asegurar Perdón amigo Que lo conozco muy bien Cada vez que ofrecen Una chamba La agradece Va La hace Igual Poncho Igual yo Creo que tenemos La suerte De que si hemos sido De la cultura Del esfuerzo Entonces Y sabes que hoy Estamos aquí Pero mañana igual Y no nos invitan Porque no le importamos A la gente Entonces creo que eso Nos hace estar más aterrizados No dudo que cada quien Habrá tenido un momento Quizá medio despegado Del piso Pero la mayoría No es así Porque Pues si nos ha costado Mucho trabajo Pero lo que está bueno Es lo que estás diciendo O sea cuando las cosas Te cuestan trabajo Es cuando más las valoras Ustedes tienen toda una historia Toda una trayectoria Que evidentemente Han sido reconocidos Han tenido programas Súper exitosos Y de pronto cuando no hay un programa Pues solamente te sientes como Híjole y ahora Donde va Pero se siguen moviendo Siguen chambeando Y es esta Esta perseverancia Resilencia A todo este medio Del entretenimiento Que estamos todos Porque yo me incluyo Acostumbrados Donde de pronto estás En un lugar importante En mi caso En los shows Y de pronto No hay shows Y entonces Puta Y ahora ¿Y ahora qué hago? O se viene la pandemia Y entonces ¿Qué hacemos? Hace rato estábamos platicando Cambias a tus cobros El burro Jordi Y yo estábamos platicando De eso O sea De qué cañón Que estábamos Otra vez tu programa Qué cañón Pero está cañón Pero el caso es que De pronto estábamos En la pandemia De sin saber qué hacer Y de pronto dijimos ¿Qué hacemos? Bueno pues algo de contenido Algo digital Algo digital Vamos a hacer esta cosa Vamos a hacer O sea Nunca nos quedamos quietos Y el caso es eso O sea La importancia de saber En el trabajo En el que estamos Que nos apasiona Y nos encanta Que sabemos tomar las oportunidades Sabemos agradecer muchísimo Lo que hemos vivido Porque todos empezamos Desde cero Y que nunca Se nos olvide De dónde venimos Que eso es lo más importante Podemos tener altas y vacas Podemos tener desmadres No desmadres Pero el caso es que Seguimos aquí vigentes Y seguimos como Pues eso chingando ¡Bravo! Trabajando, ¿no? Vas Siguiente pregunta Te la paso No, no Esa no está A ver, te la voy a dar No alcanzo a ver ¿Me perdona? Es que no No te enojes Alcanzo a leer al calce Que dice Nunca se tarde nadie Más de dos minutos En contestar A ver, vamos a tratar De observar Pero yo Yo veo más preguntas No, eso agarraste una tuya De Poncho Dice Es verdad Que le pediste boletos A Luis Miguel ¡Qué fuerte! Para su concierto Que te dejó en visto ¿Siguen siendo amigos? Elabora a Luis No sé qué A ver, te la leo yo bien Dámela para el Sticky Lovers A ver Si la le yo bien No, no, no No, no Que sí le he pedido Boletos a el Miguel Arroba a quien Arroba a quien Arroba a Luis Guión bajo U6 Ok, ahí está A ver Yo nunca le he pedido Un boleto a Luis Miguel A ver, para que sepa Y no vuelvo a hablar Te lo prometo De ese tema Y ya Ya cállense en la boca Por favor A la prensa Pero Miguel y yo Fueron muy amigos Exacto Y seguramente te invitaba De 18 años Nos peleamos Hace 22 años Por una broma Que le hicimos Cuando estaba En el radio Con Esteban Arce Le hicimos una broma A José Pérez A su Personal manager En Miami Se enojó Me habló Cuando eran unos teléfonos En un neck Gris Que le levantaba La antenita así Y me habló Y me dice José Pérez El uruguayo Te va a pasar Te va a hablar el señor A ver hijo de tu pinche madre Me inventó la madre Le dije A ver que a mí no me hables así Se acabó 22 años Nos vuelve a juntar Miguel Alemán Hace 3 o 4 Antes de la pandemia Para la serie Para la serie Que hizo la Netflix Un caballero Miguel Caballero No, Miguel Miguel Alemán Es un caballero Es un caballero Que ya lo queremos De regreso En México Chingada madre Y este Me habla Le digo Miguel Alemán Sí, pero no No entiendo Por qué me estás hablando Para hacer Ese cameito En el Baby Si este güey No puede 22 años Peleado con Luis Miguel No entiendo para qué Hace 4 años Ni al caso Sí Antes de la pandemia Entonces Voy a Acapulco Me manda a recoger Este La gente De Miguel Alemán Llego ahí A la casa De Miguel Ahí estaba Carlita Toño Mauri Claudio Alemán Toda la gente Y sale este cabrón Lo veo 22 22 años Después de lo que vivimos 13 años De locura Lo veo Güey La neta Me dio muchísimo gusto Verlo Pues claro Güey Fue un abrazo Sincero Sincero De 3 minutos Así Porque nos íbamos al video A hacer el cameito De la serie Puta Eres una mierda Cabra Te adoro Puta Muy bonito La neta Muy bonito Y de ahí Llegamos Hicimos ese pedo Y de ahí Una cena En casa de Miguel Y fuimos Amigos Un año Poca madre Que hizo una gira Que estaba en el auditorio Ahorita va a regresar Al auditorio Que está cantando Impresionante Hicimos una gira Le dije ¿Me vas a dar Otro All Access más Como antes O ya no Y me dio mi boleto Quiero conocer a tu mujer A tus hijas Le llevé a Magda Brothers La maga Y pasaron Varias fechas Mucho tiempo Y subí una fotografía Que ni fui yo Fue Magda Mi vieja Subí una fotografía Le dije Oye Nunca te he pedido Una fotografía Miki No mames Me está pidiendo Una magra Que si una Me dice Burro No mames Y se pegó Ahí La colista Que era su novia En turno En ese entonces Y la subió Y se hizo viral En siete minutos La que En la ola La cara Todas Y entonces me hablan De la oficina De Miguel Que la confía Dije Dije otra vez Se acabó Se acabó Su compadre Muchísimo Que fue la boda Con él Michelle Se me dio Todo mi respeto Yo la cargaba Michelle De niña De cuatro años Yo era Muy amigo De Stephanie Sí Íntimo Y ahorita veo Y me da mucho gusto Está cantando Como los grandes Mira México Está todo sold out Qué bonito Muy bueno Pero Pues ya Adelante Pues a bravo Con su Muy bien Pinky Lovers Si los invitaran A participar A la nueva temporada De La Casa de los Famosos ¿Aceptarían? Yo no Porque estuvieron En Big Brother A ver Pinky Lovers Pinky Lovers Esta es una cosa Que no sabían Que íbamos a platicar En la primera parte Pero no se nos permitió No se nos dio la oportunidad Si los tres Somos de Big Brother Los tres son Ex Big Brothers No es la misma temporada Pero sí En diferentes temporadas Pero tuvieron sus aventuras Y todo Ay burro Tú no me digas O sea todo lo que haces Ahí también ¿Le entrarías A la Casa de los Famosos? Jordi también tuviste Ahí tú un momento Yo estuve en dos Big Brothers Dos Sí Sí Pero a ver ¿Entrarías o no? ¿El burro? No Que estuvo el señor Jordi Fue a Argentina En la vida Me causó unos pedos Con mi vieja ¿Qué? ¿La Casa de los Famosos? No El hotel VIP ¿No? Puede estar así Que si estaba pegado A tal vieja Le dije Le dije Es mi amiga No mames Amigo date cuenta Sí Sí ¿Tú regresarías? Cada quien susan No Yo la verdad Sabes decir algo A mí Big Brother Por un lado Sí me dio Como que Un poco de exposición Personal Porque en esa época Todo el mundo decía Es que es Jordi El de Adal Entonces a mí Me interesaba mucho Como que la gente Me ubicara Y sí me ubicaron Como el güey Que no sabe contar Este Como el güey Que chillaba un chorro En la casa Ay ¿Por qué eres sensible amigo? Porque soy sensible Y no Te voy a decir Una cosa que no he dicho Realmente Y es que Yo como me llevaba muy bien Con los productores Me dijeron No es que adentro De la casa de Big Brother A la señora Les encanta La gente Que como que es más sensible Entonces yo de por sí Ya era sensible Y le eché de más Entonces cuando tú Haces algo que no es real Que estás actuando un poco Pues la gente No lo nota O sea Pero la gente No lo recibe Pero está conmigo Jordi Que allá adentro La sencillez Sí la gente Quiere ser real Lo que sientes Sí pero Sí o no está muy cabrón Sí pero yo creo Que yo le exageré un poco Yo creo que yo podía Haberlo hecho más natural Más real O sea Sí está sensible Pero yo le exageré un poco Yo extrañé un chorro A mi chava A mi recién esposa Me sentí un poco Siento que el juego De Big Brother Es para gente Que sabe jugar Y jugar bien O sea Al final Mayer lo hizo muy bien Exacto Al final Es estrategias Y yo la verdad No me gusta mucho Como chingar al amigo Y al compañero Y ver a quién Estrategias Complot Entonces no lo hice tan bien Digo aún así Llegué Eran 63 días Y llegué al día 60 Estuvo bien Pero ya otra vez Me volveré a meter Sí siento que no O sea La verdad Sí está pesado Y hacer complot Y tener como Y no puedes decir Cuántos votos para quién Sí o sea No soy tan bueno para eso No pero Me chugaría Yo me aburro Que ustedes sean Douglas Padilla Que era dos para ella O sea Douglas Padilla Nunca se nos va a olvidar Ese juego sí Lo hicieron muy cañón Yo decía De qué lloran De qué No mames Pero sabes qué Yo la verdad Yo sí lo haría Tú también subiste Por eso ¿Tú entrarías? Por dinero O sea ¿Tú qué sentiste en ese momento? No es que en serio Bueno por lo menos Es honesto Yo por una buena lana Claro y se vale Le entraría Se vale Que no me van a ofrecer Yo no tengo nada A ver Cuando entras a un reality O sea Sí parte de Ay qué padre que me invitaron Pero vas por el premio O sea Si estás en un programa de ¿Tú entrarías? A nunca Hay que decir algo Que no está mal Yo creo que el que puede entrar A Big Brother O a la Casa de los Famosos Es alguien que tiene mucho que ganar Si tú tienes mucho que perder Entonces no te metes O sea Cuando una persona está Apenas dándose a conocer O está En un momento donde ya no La gente no le está llamando Ya no es tan famoso Como lo fue Es un buen Es un buen exposure Pero si tú estás en un buen momento Es una tontería Porque te estás jugando Algo que ya tienes Y lo puedes perder Exacto Lo puedes ganar O lo puedes perder Pero dependiendo O sea Tu momento Pero la realidad Es que todo el mundo La va a caer Contestando la pregunta Yo entraría por dinero Le digo la verdad Como un trabajo Muy bien Bien contestado Oye pero A ver Nadie reconoce Siempre hay un premio Obviamente nunca Siempre hay un premio Que ganar A los timbiriches Que si regresarían Por la región No mami Claro A ver Los de The Who Que no compares The Who ¿Quiénes son los de The Who No Es un grupo inglés Bueno De The Who Dijeron ¿Por qué se juntan? Por dinero Estúpido Por dinero Estas son tuyas A ver Yo tengo aquí dos todavía Esta es tuya Reunidas Esta es del burro Y aquí está una de Poncho Gracias Hace rato contestó Poncho Una tuya Yo no he contestado A ver Va Jordi Dice ¿Entrarías a Big Brother? No No es cierto Dice ¿Cuál es el precio más alto Que has tenido que pagar Por la fama? Elabora Arroba CH Punto Almanza Yo creo que El precio más alto Por la fama Definitivamente Es No estar en algunas ocasiones Con tus hijos Con tus amigos Tener que no ir a unas bodas Yo por ejemplo Por ser de Big Brother No fui a la boda De mi mejor amigo Eduardo Peniche Arriesgar un poco También tu matrimonio O sea Cuando de repente Tienes una pareja Y estás trabajando tanto Y tú como hombre Digo Hombres o mujeres Al final El que sea proveedor O si son los dos proveedores Buscas que no le falte nada A tu esposa Y a tus hijos Y en ese viaje Pues sí Resulta que a veces Te pierdes Uno Que nos gusta el trabajo Dos Que eres workaholic Y tres Que no sabes cuándo Te lo van a quitar Pues la chambeas como loco Y si existe posibilidad De que te pierdas Muchos momentos Y que pierdas también Cierto bonding Y una parte Con la pareja Creo que eso Estabilidad con la pareja Bien contesté Bien contestada Venga burro Te va a ti Esta es muy La neta es muy bonita Pregunta Dice aquí Concreto Si pudieras darles Un solo consejo A tus hijas ¿Cuál sería Y por qué? Muérdelo Lo que trae perla Y lo dice Arroba JA Punto Net ¿Qué? A ver este Dame chance ¿Qué tal ya los viejitos? ¿Qué dice? No, yo me tengo que quitar los lentes ¿Qué tal? Ya llegué a esa edad de que Veo Una Arroba JA Punto Net 1152 Por ejemplo El no haberle podido decir A mi papá Y a mi mamá Bueno, mi mamá todavía Y ahorita ya me vive con ella El decirle Te amo Te quiero Te adoro Y besar Y la mamá Y yo ahorita a mis hijas Si las beso Y si no me dan un beso Antes de ir a la escuela Ser un escándalo En mi casa Porque me enojo Y la mamá Pero El ser Trato de De ser Yo La neta Así como ves De desmadroso Y de irreverente Si trato de Yo hablo mucho con ellas Entonces decirles Simplemente que Que amen Y que hagan lo que quieran Y que Que sean honestas Que 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 sean honestas Con ellas mismas Que sean Personas que Que el día de mañana Cuando tengan hijos O hijas Que no pierdan Esa parte Que yo nunca tuve Y se los he dicho El decir Te amo Te quiero A sus hijos O a sus hijas Para terminar el tema Yo les diría A mis hijas Es que sean Ustedes Exacto Que no tengas a nadie Que te esté diciendo Cosas Así se llama Gracias por escribir A ver A ver Lo mejor fue que ¿Por qué no dices lo bueno Y lo demás Otro día A ver Lo mejor fue que 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 Están vivos Que tienen salud Además Oye Oye Pero ya no tanta Ya no tanta Ya no tanta No Lo mejor es que No Es un jefe Ya hablo por mí Y por todos Que tenía siempre La oficina abierta Que me refiero A que cada quien Podría llegar A platicar con él A decirle lo que estaba bien Lo que estaba mal O lo que pensamos Que estaba bien O estaba mal Y él siempre fue muy receptivo En ese sentido O sea Trabajando Creo que siempre Se preocupaba Por ver si estábamos Contentos o no Si lo que estábamos Haciendo estaba bien Remunerado O no Aunque no lo podía resolver Él Porque no era Sí pero era amigo Era empático con ustedes Exactamente O sea preguntaba Y toda la cosa La empatía La amistad Y quizá lo peor Fue que Le faltaba experiencia Para manejar Administrativamente Una empresa Administrativamente No de creativo Y de producción Exacto Ah pinche malagradecido No mames Pero no No era su área No era su departamento A ver zapatero Su zapato Y también Era brillante En otras cosas Pero si sabes Que es así Si intentaba mucho Sí claro Distribuir el balón Hasta el pinche mal chaparro Llegaba pediendo trabajo Y dijo de la chingada Ahorita ni me saluda Pero es una pregunta Muy difícil ¿De qué te he visto? Venga A ver ¿De qué sería? Tú sabías Que mal chaparro Llegó a pedirme trabajo No hay vacundo De Chihuahua A ver yo me acuerdo Yo me acordé Yo me acordé Yo me acordé Con el picolino ¿Cómo sabes El otro pendejo? Adal Ramones Quería también un programa Y yo me acuerdo Sí güey Llegaba No mames Llegaba Oye yo creo El chingado El chingado El chingado El chingado Con el chingado Con el chingado El gordito ¿Cómo se llama el gordito? Este Rafita Valderrama Oye yo quiero decir La cosa ¿Qué es tu culpa? No es que yo Yo no me tocó Esta pregunta Pero yo Si a mí me tocara decir Lo mejor que tiene el burro Ya hablando muy en serio El burro Muy neta Es un güey Un gran amigo Es súper neto Es un güey súper entregado Es un mega papá Es un mega papá Este Es Yo En miembros de la ley La verdad es que De las cosas que más amaba En mi vida Era ir y pasarla con el burro Porque en serio Me divierto mucho Me deja bromear con él Él también bromea conmigo Es un gran tipo Es un No es una casualidad Ya hablando muy neto No es una casualidad Que este güey Lo queramos Lo querramos tanta gente Pero a ver Imagínatelo Lo que es generoso Es buen pedo Es cagado Sí es pedo también Perdón Es súper fuerte No güey Es que Jordi Pero imagínatelo No güey Ay no mames Jordi O sea güey Estamos a O sea güey O sea lo que voy es que No 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 A lo que voy A lo que voy es que Con Gilling X Este El burro real real Es de las personas más generosas Y más amigables Y buen pedo Pero imagínatelo de jefe Pero de jefe hace unos años No de jefe Estupendo jefe No tienes que ser mal Que seguramente en ese momento Pues si eras como un poquito más Eh Duro En ciertas cosas Y de pronto Tienes que ser No Pues es un puesto Cero No No le faltó Pero al contrario Perdóname Perdóname Hasta Yo nunca fui un pasado de lanzaje No O sea eres muy barco Dices tú Sí Sí güey Con la gente Pregúntale eso Pero mal eso O sea Sí No conmigo Le dice a Pocho ¿Qué quieres güey? No ¿Quieres llegar tarde? ¿Quieres serlo más tarde de tu programa? Así a mí no me metas No O sea lo que voy es que O sea Pero tiene razón lo que dice Pero no es tener experiencia De ser un güey Duro Claro Disciplina Orden Todo O sea como funciona Un programa Y le agradecí siempre Toda la vida a Eugenio Bernal Que en paz descansa Que me puso director Luego a mi querido Ricardo Rocha Que fue mi jefe Ay sí Que en paz descansa También Ricardo Rocha Ay sí Y me dieron la oportunidad De ser director Fue director de Fui director de Vox De Vox FM Hasta que llegaron Los españoles Esos ojetes Que me corrieron ¿No? Eso lo mismo Dijo Moctezuma ¡Brava! Dice Cuéntanos cuál ha sido El peor oso En el Pinkilicious Ah el Pinkilicious Dice Elabora Arroba Chris Lachulis No Está por Este Mi peor oso Ay no manches Esto estuvo tremendo En un Fuck ¿Un pedito? ¿Mandé? No Un pedito es muy normal No no O sea A mí por ejemplo Yo tuve una novia Que era muy 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 sexual No pues no puedo decir su nombre Porque es mala onda con ella Pero ¿Es famosa? No ¿Y tú eras sexual? ¿Mandé? En esa época eras muy sexual Yo siempre he sido muy sexual Pero esta mujer De clavar diácesis Sí Sí No O sea Para que tú ubiques mis broncas con ella Era que me decía Es que nada más lo hicimos hoy seis veces Yo quiero ocho O sea O sea O sea Te contaba así que Oye güey yo te puse atención en tu Pero entonces ¿qué pasó? Te pregunté O sea Te contaba de que Oye le hicimos seis y quería ocho O sea Exacto Hubo una vez una bronca que nos fuimos a Acapulco Y en la noche fue de que es que no manches Nada más lo hicimos Le dije ¿Qué quería? Lo hicimos seis veces No otra vez tal tal Y yo Son unas doce y media la noche O sea Tú ya no lo levantas ni con grúa Ya me quedo dormido O sea Neta por piedad Y me decían Ahí era la pastilla dorada O sea ¿Ya te dolía? No O sea No me dolía Ya no se prendía Estaba rosado Estaba rosado Pues sí Ya después de varias veces Muy rosado Ya se rosa Porque ya dura uno mucho O sea Entre más veces Más duras Entonces ya de repente Era como de ya no manches Mucha intensidad Ya cuando empieza a oler A quemado Y el asunto es que O sea real Y al otro día en la mañana Nos levantamos Estábamos en Acapulco Y de repente Pues ya El mañanero Y dices Bueno Nos bajamos al ¿Al pozo? ¿A qué hora fue el mañanero? Porque a ver No muy temprano Muy temprano Porque estamos Cinco de la mañana Ya quedó otra vez No como a las seis de la mañana Seis y media Porque estaba Estaba su familia Y entonces de repente Estamos en la Abajo en la parapa En la alberca Viendo hacia el mar Y de repente Estamos desayunando Y me dice Oye Este Ay se me olvidó El bloqueador Por decir algo Yo Ah vale Pues si no Yo sigo desayunando Con su papá Y con su mamá Y de repente Me dice Este ¿Me acompañas? Y yo no Yo no puedo O sea Pero o sea Pero te lo dice Así como ¿Me acompañas? Sí claro ¿Me acompañas? No sabías Y yo así como Sí Porque él Porque él me acompaña Normal Claro Y yo así de como Si quieres ¿Qué te espero corazón? O sea como Y dejaste el medio huevo así Sí No no El medio huevo Lo traía El medio huevo Ya lo había dejado La noche anterior Oye Jordi Pero la lectura Que tú le dabas Es que quería otro brinco Claro Quería otro brinco Pero decía Oye que pena Con tus papás Están como Pero no güey Estabas cansado Que nos subamos solos Al cuarto ¿No se te atojaba otro? Bueno al departamento Pero el asunto Es que me dice Sube Vamos por el bloqueador Y yo así como No manches Pero ya llegamos a eso A ver Subo por el bloqueador Y entonces yo así como Llego Y llegamos al baño Y me dice Vas Y yo Déjame 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 Hablo con este güey O sea es como Sí yo sí Yo sí quiero Pero Dígame le pregunto Dígame le pregunto A ver si Claro Este soldado Ya está caído Yo sí quiero Pero dile a él Oye Total que bueno Lo convencemos rápido Tal tal Empezamos Y claro El papá Pues nada tonto Se sintió incómodo Y subió Y va subiendo así Y va entrando Y nada más oigo Que abre la puerta Y yo así Y entonces Me avienta O sea Cada quien a un lado Para separarnos Porque ya traíamos la coacción ¿Qué le dijiste? Chispas ¿Qué le dijiste? Chispas Chispas Y cada quien Cada quien Cada quien nos vamos A nuestro lado del baño Entonces ya pasó Y le dice por su nombre No corazón ¿Cómo estás? Pero yo dije Obvio nos cachó Obvio nos cachó No quería bajar Pero lo bueno Que se metieron al baño Porque era el cuarto Y no estaban en la cama Sí pero dije Sí porque fue paraditos Así Sí rapidín Rapidín ¿Cómo? Y entonces agarré Y me dice Paraditos Así Como el clásico Como pingüino Que te caigan los pantalones A la habitación Y entonces No espérenme señores Estoy buscando el refresco El paso del pingüino El paso del pingüino Oye y entonces ya dije No manches Qué pena ahorita que baje Con el papá Me muere la pena No 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 Ya no estaba chavito yo Y entonces bajo Y entonces está el papá Así sentado en el desayuno Y yo Hola señor Otra vez Si seguiste con el huevo ¿Mandé? No no si seguí Y el señor Qué onda mi Jordi Oye qué padre Cuéntanos Y yo dije Y ya no Entonces dije Ya para poder relajarme El asunto Le digo Vamos a una wave runner No a una moto de agua Sí Y ella dije Vamos a relajarme La moto de agua Y veníamos así No pasó nada Venía ahí adelante Me acompañas Por las llaves que dejé Y en la moto de agua Me dice Vas Y yo No Sí vas Y yo No manches Le dije Es que en serio Este güey Ya no rinde Sin infomanota Preséntame No No Entonces digo Las primeras dos semanas Es divertido güey Después de seis años Es complicado No 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 Pero no Como un mes y medio Ya no aguantas Y entonces Y yo dije Pues sí está muy chido esto Porque pues La aventura En una moto de agua Y dije Pues ahora le va El papá traza ahí Así como Y yo le digo El guardián de la bahía Oye le digo Oye no se ve No hombre no se ve ¿Segura? No no se ve No se ve Y pues ya agarré Pues sí Agarré Oigan Pero ¿saben qué? O sea de qué Acelérale Entonces íbamos así Porque pues obviamente Gritaba Y entonces Íbamos con la moto así Dándonos Nuestras oleadas ¿No? Y acabamos Que pues sí estuvo cañón O sea terminaron La historia Terminamos la historia Y ya agarramos Y llegamos Y me siento Donde estaba el papá Y la mamá Viendo así Y no se veía perfecto O sea Se veía perfecto Y entonces agarro Y también dice El papá dice Ay hace rato vimos La banana Yo no ¿Todo fuerte eso? Pero nunca Nunca nos cacharon Nunca nos cacharon Y sí la verdad Si es fuerte Y ya no la ves Jordi No yo no la veo Y la verdad es un bombón de niña ¿Estás casado tú ahorita? Sí No 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 Casado no Pero si es un bombón Bueno tienes pareja Tengo pareja Es un bombón de niña muy linda Pero realmente Después leí Lo que son los síntomas De la ninfomanía Y sí pues ¿Cuáles son? Es muy grave El punto número uno ¿Cuál sería? Que las emociones suben y bajan Que se pueden ver agresivas No se contagia No pero es que es como la adicción O sea la gente que tiene adicción al alcohol A las drogas Al juego Necesitas más sexo Al chocolate Más sexo para Relajarte Y nunca te es suficiente Entonces Pero si tú eres el otro güey Que está del otro lado Pues sí Se te seca ¿Estás de acuerdo Que de las adicciones Si es que existe esa adicción al sexo? No o sea hay muchas Hay muchas Es muy cansada O sea te lo juro que no la aguantas Pero o sea Está muy leve esa O sea yo también quería ir al cine güey Jugar maratón O sea Oye un Romy Un algo Un Romy nomás Por lo menos Street Poker o algo así Sí No o sea algo así más ¿Cuál fue el oso? De que no se te paraba tanto todo el tiempo No Perdón No Ajale No el oso era que estaba cansadísimo O sea el oso A lo que voy Digo Esa vez no Ese no fue el problema El problema del oso era Que el papá Que yo sentí que el papá No se había cachado Exacto Bien contestado Dos veces A veces la dama no sabe que Falta el producto ya Tú sí quieres Pero aquel no quiere levantar Exacto No quiere Es que tiene vida propia Le toca a Poncho Es su última pregunta Para la siguiente dinámica chavos Carlita te voy a suplicar De la manera más atenta De la manera más atenta Mira los pinky lovers Pinky lovers Sí Diles que me quieran ¿No? Por luego que me tiras de mala onda Si te quiere Te lo estás inventando en tu mente Si te quieren No, yo los quiero a tus pinky lovers La vez pasada los pinky lovers te amaron mucho Sí, la gente te adora Es más, aprovecha este gran momento aquí a Cámara 3 para decirle algo a los pinky lovers Pinky lovers Yo amo esta Yo amo esta No, pero en inglés Yo amo En inglés Escúchame Oh, sí Sí Yo amo esta chica Aquí vamos ¿Sabes qué? Y Let's go cowboys Mi esposa It's my couple Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Que no se pierda el motivo Oiga, salud Que no se pierda el motivo Que no se pierda el motivo Esto lo dice Arroba Deca Joana Y sí, ¿no? Sí Sí lo dije O sea, sí lo dije este De que Oh, my Porque sacó una canción Shakira Mira, me habló Claro Hablando de sus hijos Y lo sacó incluso en video, ¿no? Pues diga, a ver Uno no tiene por qué juzgar Pero ya que lo hace en público Ya somos parte de la historia Sí, me parece que sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Poncho Vera y yo Teníamos un programa Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? El Tercer Mundo Tercer Mundo En AM De radio Cuando entramos a ¿Te da hueva? Perdón No, no, no Cuando entramos a A Big Brother Y estaba Mi querida Que la amo Profundamente A Palomita Márquez Que le mando un beso Esta de ley Ahorita en Sevilla Es una reina Tengo un programa Con Vera Con ella Y conmigo Que se llama Tercer Grado Con el No, Tercer Mundo Tercer Mundo Con el Enrique Maxice ¿Con Paloma? Sí Y el programa Era a las 2 de la tarde Era un desastre Y terminaba a las 3 En Radio Capital Y luego entraba Un güey de periodista Que es un chéreo Que es este Amador Narcia Amador Narcia Ah, sí Y este cabrón y yo Metíamos tacos de De pastor Güey Y olía a mierda A la cabina Y cuando entraba Este cabrón Se iba a quedar Con este Luis Maxice Que era el dueño De la De la estación Pero este cabrón En aquella época Los albures eran Y no pasaba nada Ahorita tú dices Habiliza algo Cualquier cosa Cualquier cosa Te cancela Es una dama Y te metes Una bronca Es una liga Muy delgada Pero ya al final La pinche paloma Que la amo Profundamente Nos desean Unas vulgarias ¿Sí o no? Sí, no Por eso No era parte Del programa Y de esa época Y estaba divertido La otra época Ya no Pues ya es Hay que Es diferente Hay que cambiar Yo creo Poncho Vera Ha tenido más programas Que Microsoft O que Jordi Fíjate Estuvo Muy bonito Muy bonito Oye Válvula 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 de escape Bueno Válvula de escape Oye Válvula de escape Era gran programa Te subo con Esteban Arce Y con Pepillo Origen Sí Y con Maxim Goodside ¿Te acuerdas? Sí ¿Cómo se llamaba El programa? Que nadie veía ¿Cómo se llamaba? No No se llamaba muy bien Era como el ventaneando De televisión Como la botana Trapitos al sol Botaneando Era trapitos al sol No No se llamaba muy bien Estuvo Si les iba bien ¿Por qué dices que no? ¿Cuál hiciste? No, muchos Tuvo 70 programas Bueno Cuéntalo de Shakir Acábalo de Shakir Ahora Shakir Bueno Yo dije alguna vez No, es que por la pregunta Este Que si Que si yo dije Que estaba usando a sus hijos Pues sí Porque los sacó a sus hijos Este En el video En contra de Piqué Compartiendo una canción Sí Pues sí Dior que se la dejó O sea que estaba facturando También con sus hijos Sí, no Y no Para qué Y ya cuando tienes hijos Es diferente el pensamiento Y la comunicación Acaba de estar en México ¿No? Ese muchacho Muy bien contestado ¡Bravo! Muy bien Jordi Tu pregunta Sí Jordi No Ok Ya se acaban los pinky shots Acaba de estar en México Ese muchacho Por lo de la Kings League Ok Val Yo nunca nunca Agarren sus vasos Yo nunca nunca No, no, no Cuando chupas Es cuando sí lo hiciste Ok Yo nunca nunca Yo nunca nunca He hecho un trío Ay pinche vera culero Neta No seguro que no Pues que no ¿Quieres elaborar algo? Elabora amigo ¿Y tú? ¿Y tú? No Yo nunca he hecho un trío ¿Y tú? No, no, no Con todo respeto ¿Nunca has hecho un trío? No No ¿Me lo recomiendas amigo? Sí, está padre Sí, está divertido ¿Y por qué me preguntamos a Dani? ¿Pero lo hiciste con dos niñas Y un hombre? No, no Yo solo con dos niñas Ya con otra banderilla No me gusta Sí Cuando menos Si vengas de Ja, ja, ya quitori No, no No, no ¿Estás en sashimi? No, no, no No, yo lo hice con dos mujeres Y bien Y divertido Sí, divertido Padre Está muy chistoso Lo que no podría hacerlo Es con alguien que amo O sea, pero si estás así Ah, por una fantasía De que una chava Con la que estás saliendo Sí, así con dos chavas Así, ja, ja Y todo De relajo Pero ya así Con mi novia La verdad no podría Amo muchísimo a Poncho Que se levanta Cada vez que viene Susana Unicornia Ay, te amo Poncho Ya deja de lucir Gloria Primer invitado De Pinky Promes De todas las 140 programas Que llevamos Gracias a Dios Que es la primer persona Que se levanta Cada vez que viene Susana Unicornia Así que bravo Poncho Yo también Ay, yo soy un caballero Yo me levanté dos veces No, a ver Digo al baño Yo nunca, nunca no Eso sí del trío No, trío no Oye ¿Tu trío? ¿Tu trío? Somos miembros No, ya no ¿Quién de aquí Es miembro del club De los 30 mil pies? No, yo no No, no Que han tenido sexo En un avión No, yo quisiera Yo quisiera Pero yo también Sí, es como una De mis fantasías ¿En serio? Ya se fue ahorita Sí, a mí también se me ató No, ahorita viene Ahorita va a ir Va y viene ¿Tu trío? ¿Con quién fue? No, del club De los 30 mil No, pero del trío No, del trío ¿Quién fue? ¿Dos chavas y tú? Dos hombres Y una dama Y dos Y yo Y dos damas ¿Eso fue una orgía? No Sí, sí Sí, o sea Más de cinco personas Y esa orgía ¿Cómo fue? Más de tres personas Dos hombres y una dama Dos hombres y una dama Ay, orejas Sí, hace mucho tiempo O sea, tú Otro hombre y una chavas Fue un cuarteto Sí Y Oye, pero eso ya era Pollito rocizado También ya Pásale, César No, será ya Ok, le va Jordi Y ahora se pade el culero Gracias Y no se pade el ojete I wish you a Merry Christmas You know Let's go Es que me quedé No No, es que a ver Dos hombres y una O sea, cada quien dice uno Ah, cada quien va O sea, son dos Ok, a ver Yo nunca Nunca Yo nunca, nunca Me he robado algo De niño, sí Chúpale ¿Tú te robaste, burro? No Además del corazón De toda la gente Además de la dignidad No, de robarme cosas Así como de ropa Y esas cosas No, pero sí Por ejemplo ¿Tú te robabas cosas acá, Joe? No, de hecho Hasta la fecha lo hago Que voy de repente No No Que voy con mis hijas Al pinche Target Y me hacen esperar 47 horas Y te robas cosas Ahí va el puto carrito Así, ¿eh? Y te robas Y abro pinches bolsas De ahí voy tragando Y las abierto en la cajera Ah, no Ah, no Pero no No, de robarme así Ah, yo también como en el Target Pero siempre yo con la bolsita Abierta Oye, pásalo aquí Mi refresco No, no lo paga No, pero el burro No, pero el burro No, pero el burro No lo paga O sea No, por eso es El Target es terrible Porque todo cuesta 4 dólares Pero sales con una pinche cuenta de mil Y dice, págalo No te lo robes No, robar Pero qué bonito Que le enseñes a tus niñas Por eso cuando me dijiste ¿Qué consejos le daría eso? No, Robén Muy bien Trágate todo Al llegar a la caja Te toca a ti, Poncho Yo nunca, nunca Te toca a un yo nunca, nunca Yo nunca ¿Me adentro yo? Yo nunca, nunca He tenido relaciones sexuales En un camerino de televisión Vale camerino Pero no soy de televisión Nadie no manchen, güey ¿Qué? ¿Nunca? ¿Qué? ¿Tú nunca has tenido? Ajá No, pero a ver ¿Por qué de Televisa? Te toca, cabrón A ver Yo nunca Bueno, de imagen De imagen De imagen Camerino ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo no ¿Nunca estás clavado? En cualquier camerino ¿Eh? ¿Para qué vuelves a hacer la pregunta? En cualquier camerino No, en cualquier Es que él dijo de Televisa ¿Tú sí? Bueno, es un decir ¿Tú en dónde? ¿Tú en cuál de Televisa? No, yo nunca En aquella época Se llamaba Telesistema Mexicano Telesistemas Mexicanos ¿Cuándo todavía Se hace el amor En blanco y negro, no? Bueno, último Yo nunca, nunca A ver, Poncho Te toca ¿A mí otra vez? No, bueno Yo me adelanté, papá ¿Ya estás tomada? ¿Tú también? No, es que Yo nunca, nunca He fajado en un cine ¿Fajado? O sea, ¿qué es fajar? De chava, sí Tampoco, cabrón Ay, obvio Y cuando te ponían Covijita era mejor A ver, ahí les va Una cabrona Yo nunca, nunca He tenido una enfermedad venérea No No Chúpale, cabrón No, eso no Fíjate que no ¿Te ha dado alguna Manchita en el calzón? No Algún honguito Algo así, ¿no? Pero en el hocico ¿Nunca te ha dado una afta o algo? No, pero no No, no No, por bajar los chesos No, pero por hacer No, sí No Ahí les va Ahora resulta Que te da pena ¿Tú nunca has tenido una enfermedad? Nunca ¿Tú tampoco? No Ok, a verles la otra Yo nunca, nunca he fingido un orgasmo Sí No ¿Pero para qué? Pues porque tenemos que Para que ella termine Y para que él también se sienta bien ¿Y cómo le hace una mujer? Para acabar, para ver la tele Para ver la rosa de Guadalupe ¿Cómo le hace? Pues hay muchas Hay muchas maneras El grito Hay muchos, hay muchos Hay muchos Hay muchos gritillos Después hagamos Pinky Lovers Como un programa especial Para decir No ¿Cuáles son los sonidos? Es que la mujer es hacia afuera Y el hombre es hacia adentro Exacto Y el hombre es Hacia adentro O sea, es como implosión y explosión Como comprimido, ¿no? Y el implosivo Rigo Rigo por expansión O por goteo Como que uno puja Y el otro saca y así Yo nunca, nunca A ver ¿Van a ser honestos? Claro He sido súper honesta Sí, yo también Yo nunca, nunca Me he masturbado Pensando en un güey Que no es el mío O una dama Que no es el mío Ah No, pues Todos, güey Pero de México, ¿eh? De Televisa Así de México De Televisa Con exclusividad Que viva en el leciera Bueno, con todo respeto a mi Gabrielsito Soto Irina Baeva se me hace una bella Una bella dama ¿Y por qué tendríamos que decir? ¿Pero qué? O sea, que se me haga guapa Con respeto a mi Gabrielsito Soto Irina Baeva se me hace Preciosa ¿Nacional? Otra, otra Otra princesa Y perdón, mi querido Eduardo Este... ¿Cómo se llama? ¿Hervés? ¿Cómo se llama? ¿Verdote? No, mi adoto te... Eduardo... Eh, Yáñez No, Santa Marina Santa Marina Es una belleza Mi... Que así le digo Este, bombón Le digo a mi querida Angelic Boyer No No, esta... ¿Quién? Mayrin es una princesa Esta, la brasileña La rusa Qué bueno que no tenías opciones Bueno No, no sé qué El catálogo, güey El CEA Oye, pero lo estoy diciendo De la manera más respetuosa Claro, totalmente ¿Quién más? ¿Quién más? Hay muchas damas muy bonitas Ok, ahora ahí te vamos a preguntar ¿Sabes quién se llama La mujer más guapa de Televisa? A ver, tú Jordi, ¿quién? ¿Quieres que te diga ¿Quién es para mí La mujer más guapa de Televisa? ¿La Notni? ¿O cómo se pronuncia? Renata Notni Yo Qué belleza de mujer Yo Renata Notni A mi vieja A Magda le he dicho Es la mujer más guapa ¿Del mundo? De Televisa Bueno, a ver, rápido Lejos Poncho, ¿cuál? Híjole, es que no sé ¿De quiénes son? La Chupito te gusta así, ¿no? No, o sea Livia Abrito es guapísima Ay, Livia Abrito Livia Abrito yo también Sí, Livia Abrito es muy guapa A ver, da imagen Poncho, alguien que conozcas A ver, tú ¿Por qué te haces el pinche sumiso El mamón? No, a ver Paulina Mercado se me hace muy guapa Ah, guapísima Con todo respeto a Paulina Mercado Muy bien A Juan Soler Hombre, ¿de quién? Es que yo te sé ¿Qué hombre de Televisa Es que guapura de cabrón? ¿Van a aquí? No Sí, o sea que no de los que estemos aquí Sí Oye Nosotros no contamos Oye, Normita, no te rías A mí se me hace muy guapo Mane de la Parra, por ejemplo Y el gran amigo también Ah, pichu, Mane está medio Ya, medio Mugroso ¿Medió qué? Mane, te amo, perro Mane de la Parra te gusta ¿Quién más? A ver, lo amo Es el que estoy jodiendo ¿Quién más? Él sabe que lo amo Mira, Mane de la Parra me gusta mucho ¿Qué otro? Eh, con todo respeto Angelique Boyer Sebastián Rule Se me hace guapísimo Ok, a ver, cambio de pregunta Ahí les va a cambio de pregunta Ahora cada quien diga a alguien Si se tuviera que dar a alguien De su mismo sexo Del medio ¿A quién se daría? Renata Nozni Renata Nozni Tú, Renata Nozni Sí, yo Angelique Boyer Hombre O sea, Renata Nozni O sea, te quedaste en la familia No, Renata Nozni Renata Nozni Y Angelique ¿Tú? Preciosa la salud Yo te digo Ya si alguien te fuera a dar tus empujones No, y si no estuvimos en el programa Te lo diría también Oye, pero que ya está sonriendo El güey Le dio más gusto No, yo no soy gay Amo a la comunidad gay Pero no soy gay Pero te digo No, que me guste Pero te digo No, no, el negro ya no Nadie no Nadie será guapo El negro ahorita ya está bien pinche Este No, pues hay muchos güeyes muy guapos Lambda Lambda es guapísimo Cueza Cepeda es guapo, güey David Cepeda Es guapo Y tiene un chilote Te traería de muñeco de ventrilo Oye, ve la cara, ve la No, ve, ve así No, vaca, no mami ¿Tú a quién te dabas? Si fueras gay, ¿a quién te dabas? Yo, alguien muy rico A Carlos Slim Si fueras gay No, Televisa Televisa O sea, ¿les gustará como un chile muy grande? Sí, Televisa galán Yo me daba hasta yañes, güey Ya pedo O sea, si se van a agarrar a alguien que tenga el chile grande ¿A quién? No, yo no Yo buscaría no a alguien que tenga el chile grande Alguien que sea galán No sea Diego Boneta, por ejemplo No, de Televisa Él ya está ¿No te dabas a yañes? ¿A yañes no te lo daba? Yo hasta a yañes me lo daba No, yañes no No, yañes sí me da miedo En una peda No, te saca la funda Y que te cacheteas ¿A quién te dabas? No, tienes que escoger a uno ¿A Benítez entonces? ¿A Mayer no te lo daba? ¿A Mayer? A nadie, no mames No, es que nadie Ay, güey, piensa a uno, güey No, no, pero no A ver, aplausos para esta dinámica Antes de ir al Pinky Promise Y que me digan redes sociales Y todo lo que están haciendo de proyectos Me encantaría saber ¿Qué ha sido para cada uno de ustedes? Ahora sí pásale, mija Lo más difícil que han vivido Oye, ya, ya, ¿quieres conmigo? Pero dímelo de frente Dímelo así, personal ¿Tu novio se va a enojar que está allá? Yo creo ¿Tú a quién te gusta de medias? De damas A ti te encanta ¿Quién le encantaba? No, ya me olvidó el caballo ¿Cuál ha sido el momento más difícil De toda su carrera? O sea, hablando de los tiempos Que han cambiado muchísimo De lo que hacían antes En el medio del entretenimiento De la comunicación ¿Ahorita? O sea, ¿cómo ha sido su transición? ¿Y cómo se están como tratando de esto? De renovar, de mantenerse vigente O sea, lo más difícil Lo más difícil y más difícil ¿Me estás diciendo? ¿Cómo se mantienen tan vigentes? Estaría padre también resaltar lo mejor Pero bueno, es que a mí bien Se han terminado proyectos muchísimos Pero aun cuando no lo quieres Sí, claro O sea, como es circunstancial Sí, no, que te corren O sea, este Digo, tal cual ¿Y cómo te sientes ahora De todas estas nuevas generaciones Redes sociales Que no estamos acostumbrados O sea, ¿cómo te renuevas? No, bienvenidas Bienvenidas Yo creo que las redes sociales son una cosa Y la televisión Y los medios tradicionales Son otras O sea, ¿pero cómo te mantienes tan vigente? O sea, estás como muy pendiente De redes sociales Trabajando Estás como Trabajando y trabajando muchísimo Al día a día Sí, al día a día Y a pesar de que Pues creo que Que he hecho un nombre, ¿no? Este De tantos años Sí, claro que te avala O sea, yo este Yo empecé en el 96 Trabajando en eso Pero nunca me he relajado O sea, es trabajar y trabajar y trabajar Y tienes como que alguien que te lleve Como por las redes sociales O sea, tú solito has aprendido Como este nuevo sistema Pues no sé si lo he aprendido Este nuevo sistema Yo creo que no lo he aprendido De hecho, estoy muy mal ahí Pero pues es trabajar Y si no estoy muy bien en las redes sociales Exactamente Si no estoy trabajando en las redes sociales Muy bien, estoy en otro Trabajando Me encanta Muy bien contestado Gracias Jordi Estás con el bocado Burro Dígame ¿Cuál ha sido como tu Tu momento más terrible O más difícil En el medio del entretenimiento? O sea, ¿qué has pasado? O sea, de tantas Cosas que has vivido Tantos programas Tantos shows Pues mira Obviamente Yo he tenido Yo he estado aquí Y he estado Como lo dije hace rato Allá abajo Y yo cuando entré a trabajar En todo este mundo Del espectáculo O como quieras llamarle Fue en WFM Con una escuela maravillosa Que fue en el 86 Después del temblor del 85 de México Que fue el mundial Y ahí estuve trabajando Que me llegué a llamar Me habla Y me invita A trabajar en WFM Y fueron momentos Impresionantes Increíbles Que yo nunca olvidaré Con gente talentosísima Que hoy veo Cómo han crecido Y los admiro Creo que el más pendejo He sido yo Pero A ver Te estoy hablando De un Alejandro González Iñarri Tú Me ha dado Oscar En WFM Entonces Chavos Hernández Maravillosa Conductora Encantadora Martín Hernández El dominado Oscar Nunca lo pudo ganar Que ha hecho películas Con Sean Penn Que ha hecho películas Con Clint Eastwood Todo el diseño del audio Con el negro Marta de Baile Que es una Yo soy fan Yo soy fan de Marta de Baile Yo también la amo muchísimo Es una vieja encantadora Que nos acabamos de reunir En una peda maravillosa Con gente como Joaquín Díaz Charo Fernández Martín Delgado Que programaba Que hace remixes Gente maravillosa Con Artur López Gavito En fin Yo he trabajado Con personas de ese nivel Y he crecido Ahí tuve programas Pero luego de repente Tuve altibajos Estuve ahí abajo Pero esas caídas Luego te enseñan Cosas de Para superarte Y para no No rendirte El hombre Porque de repente No sé si le dije aquí Hace rato una entrevista Que acabo de hacer No es que ya se me va el pedo Hizo hoy tres entrevistas Sí, hiciste tres Y dije Le decía yo No me acuerdo si fue aquí Le dije Para tú poder Criticar O juzgar a alguien Primero vete Vete en el espejo Sí, fue aquí Fue aquí Entonces vete en el espejo Hace un rato Perdón Perdón Pero entonces A lo que voy con este tema Con lo que estoy diciendo Ahorita es Yo he sido Criticón He sido irreverente Soy irreverente He cometido errores He cometido Muchas pendejadas Trato de Corregirlas ¿No? Me he equivocado De repente Por ejemplo En los festivales De Acapulco De Acapulco Que he salido Pedo Para telehit Y mi mamá Llorando Me hablaba Y me decía Güey Qué vergüenza Me he equivocado Me he equivocado Muy cabrón Me arrepiento Y trato de Ya no hacerlo Sigo echando Mis chupes Pero trato de ya Ser un poquito Más coherente Y no hacer pendejadas Como hacía antes Pero ojo Eso Todo eso Te enseña también A muchas cosas Porque eso Te va cerrando De repente puertas A que no te llaman Productores Este güey es un pedote De la chingada No lo llames Y me ha pasado Honestamente Te lo digo Y me he equivocado Me he tropezado Pero me he levantado He estado abajo He estado arriba Y creo que hoy en día Me puedo sentir orgulloso De una cosa muy importante Que yo jamás me imaginé Tener una mujer Que amo profundamente Llevo 18 años No me he casado Me voy a casar Porque tengo tres hijas Y me pregunto Cuando me dicen Esto es muy fuerte Lo que te voy a decir Carlita Que dicen Oye ¿Por qué no hay una foto Contigo Y con mi mamá Con el vestido de novia? Y eso es muy fuerte Eso es muy fuerte Y lo voy a hacer Por ellas Tengo tres hijas Trato de ser ya Un poquito más responsable A pesar de mi reverencia Y mi estupidez ¿No? Pero también El día que dejes de ser Yo siempre he dicho Que el hombre Cuando deje de reír Empieza a morir Yo sigo siendo Y sigo siendo A mis 60 años Si tuvieras a mis amigos De 60 años Y yo sé que algún día Las voy a tener Pero Pero es muy fuerte De repente Cuando te dicen Tus hijas Por ejemplo Oye ¿Pero por qué hiciste Hiciste esto De este programa Y eso no está padre No está nada padre O por qué dicen Que te corrieron De tal programa O por qué Eso no está padre Entonces Trato de ser Una versión Mejor de mi persona Para ella Pero nunca voy a Dejar de ser El irreverente que soy Porque esa Esa Es tu esencia Es mi esencia Totalmente Y el que Disculpenme Olléme a la mejor biblioteca Del mundo Y que me enseñe Un libro Donde diga Que Que tienes que ser Un güey serio O que tienes que Porque no No es cierto Si no hay una regla universal Este soy yo Así soy yo Cagándola Y cometiendo errores Pero este soy yo Sin ver Qué chingón Tú Jordi ¿Cuáles serían Como tus puntos así De toda tu trayectoria Que digas Como tus errores O los Puedes decir Como los momentos Más duros En tu carrera En la parte profesional Yo creo que Regresando a lo de Big Brother Sí fue un momento complicado Me equivoco Varias veces Esta vez Que no No sabía contar Y que todo el mundo Se burló Y que siempre digo Me dicen Ay qué te pasó Y digo No pues Por güey O sea realmente Pues me cuesta trabajo Los números Y pues me atonté Ay que los nervios No no O sea Ay por güey Este creo que Fue un momento complicado Otro momento complicado Fue Perdón cuando Me divorcié Estaba haciendo ya radio Llevo ya 22 años Haciendo radio Y Y el tener que Estar sufriendo Porque estaba La verdad Muy muy triste O sea Yo no soy Una persona depresiva Afortunadamente Porque respeto Mucho a la gente Que tiene La depresión Que es una enfermedad Pero no No es mi caso Pero ahí sí Estuve como un mes Un mes y medio Tristisísimo Y entonces llegar al radio Y tener que decir Todos los días ¿Cómo está? Buenos días Ánimo Y yo por dentro Estaba pero quebradísimo Tristísimo Recuerdo cortes comerciales Llorando literal De lo triste que estaba Yo creo que ese fue El momento más complicado Siempre estás preparado Porque nunca sabes En qué momento Vuelva a repetirse Una situación difícil Pero yo creo que Que ha sido eso He tenido la gran suerte De que he tenido Trabajo muchas veces Como dice el burro A veces te llaman A veces no A veces te dicen que Estás esperando Una gran oportunidad Y no te No te llega Y no te llega O te dicen Ay tú vas a ser El elegido Para tal programa ¿No? Ah sabes Que fue complicado Durante muchos años Esperé un programa En el canal De las estrellas En el canal 2 En domingo ¿No? El horario principal Y este como Y esto es la máscara O la este Como se llamaba Este Pues sí La voz En fin Y nos toca un programa A mí Y a Andrea Legarreta Que nos llaman Que se llama Me quiero enamorar No se llamaba Me quiero enamorar Entonces Andrea Legarreta Y yo así Felices de por fin Nos dieron nuestro Horario estelar Y resulta que Hacemos el programa Y no funciona O sea Ese programa en específico No funcionó Pero si lo hicieron O sea Si lo empezaron No si lo hicieron No acabamos todo Que fueron como 3 No hicimos toda la temporada No una temporada Pero hicimos todo el programa Completo Que habrán si no sé Dos meses Tres meses No lo sé Pero no funcionó Y la verdad es que Tú ves a los productores Echándole ganas A la gente Echándole ganas Tú le echas ganas Y pues no funciona Entonces Yo creo que Esa expectativa De querer que te vaya bien Y no siempre Sucede Y que pasan como cosas Exactamente Yo creo que eso sería Gracias por compartirlo Yo diría Al contrario Y ahora sí Aquí a Cámara 3 Si me pueden decir Redes sociales Y que van a estar haciendo Próximos proyectos Hay muchísimo que contar Pinky Lovers Los pueden estar viendo En muchas cosas Yo quiero invitarlos A que vean Pues mis entrevistas En el canal de YouTube Donde próximamente Estará Carlita Y vamos a poder platicar Con ella Este Vamos a Está pues en YouTube Nada más le ponen Jordi Rosado Suscríbanse al canal Es gratis Siempre lo será Denle like Denle like Y entonces si tú te suscribes Cada vez que venga Una nueva entrevista Pues te avisa Y la ves completa No la ves por pedacitos Y mi podcast Con Marta y Gareda Que se llama De todo mucho Que pueden escuchar En Spotify En iTunes En cualquier plataforma De audio Y por supuesto También en YouTube Pónganle de todo mucho Y somos Marta y yo Ay nos amamos a Martita Un episodio distinto Cada semana Muchas gracias Bien Los quiero Chao Ponchito Redes sociales Y proyectos Bueno estamos en Estamos ya en Un asunto muy padre Que se llama Caliente TV Que es Arroba Somos Caliente TV Que es un programa Deportivo Un canal deportivo Bien padre Ahí estamos a sus órdenes Pues ahí con el burro ¿Tus redes sociales Poncho? Arroba Poncho Ve chiquita P-O-F Y Muy bien Y mi programa Se llama Desencajados De 12 a 1 De la tarde diario Ahí está Poncho Hay gente Muy brillante Talentosa Chavos nuevos Y ahí estamos Tengo mi podcast También Así como Jordi Pero Jordi Pues es más chingón No viene la nueva temporada El programa de Jordi Todos somos chingones Amigo No pero tú Tú te juegas aparte Y este güey Es un talento Espectacular Es lo que hace Y lo tengo que Reconocer Yo creo que aquí Yo lo decía hace rato Amigo Perdón que te interrumpa Habemos Digo Poncho No ha hecho Todavía digital Pero la verdad Aquí los tres Que estamos En medios tradicionales Hacer medios Le estamos echando Muchas ganas Así que la verdad Y sabes que Una cosa muy bonita Que hay muchas personas Que lo hacen ahorita Y que bueno Porque el sol sale Para todos Y la competencia Es preciosa Ahí está mi querido Juanito Soler Con su mujer ¿No? Que lo hacen Paulina Vamos a ir próximamente Para el mercado Sí Vamos a ir allá Está también ¿Qué más está? Hay muchísimos Que hacen sus programas Pero yo he oído Al programa Jordi Hace mucho Bueno un año Yo no he oído Yo no he oído Te felicito Carlita Por hoy La gente te quiere Aquí viene hasta El presidente de la república Si lo invitas Invita al presidente Andrés Manuel Imagínate que viniera Pero venía aquí Mica y Carlita De verdad Lo apreciamos mucho Creo que nos divertimos mucho Te la pasas Porque me dijeron Una hora Llevamos siete Pero no pasa nada No pasa nada Es una delicia Estar contigo Gracias Gracias de verdad Por haber venido Y de verdad No saben cuánto Los admiro Los respeto muchísimo Los respeto mucho Su trayectoria Todo el trabajo que hacen Los veo Los leo Me inspiran De verdad A ser mejor En este nuevo departamento Que empecé a hacer A través de la pandemia Que es Pinky Promise Y todo empezó Como de relajo Y ahora Pues ya Ya llevamos seis temporadas Gracias obviamente A los Pinky Lovers Pero cállate la de Pepe Ustedes han sido De verdad Muy Lo que decíamos Hace rato Y ahorita Ojalá que podamos Poner fotos De aquellos tiempos Que nos conocimos Porque de verdad Me conocen desde muy niña Y yo los conocí Igual chiquita Y yo los veía En sus programas de radio Pero en los programas de tele Y hemos llevado como Una amistad No tan O sea De pronto no era como tan cercana Se ha vuelto más cercana A través de los años Pero Sí quiero decirles Y reconocerles muchísimo A cada uno de ustedes Es el trabajo impecable que hacen Para mí los tres son brillantes Los admiro Los respeto Y los quiero muchísimo Y espero poder ir a sus programas Poncho Espero que ya Me invites próximamente A tu próximo programa Sí güey Invítala Caliente TV No he necesitado nada Pero me ha sido Y me encantaría Y gracias de verdad Por compartir Gracias Y por último Su Pinky Promise Esas uñas Chíngate un tequila ya Carlita Ya Ahí vamos ya Para finalizar el programa Viene el Pinky Promise Que es lo que le quieran decir A los Pinky Lovers Un consejo Una reflexión Algo Algo muy sabio Algo muy sensato Que quieran Compartirles del corazón Porque esta es como La parte más increíble Que los Pinky Lovers Abrazan muchísimo Y les encanta Bueno puedo empezar yo Algo que quieran compartir Pero espérate Pero el Pinky Hagamos primero el Pinky Promise No todos deditos Es uno por uno Pero derecha Es la derecha Todos Poncho Poncho Es que con ese dedo Está feo A los Pinky Lovers Yo les quiero decir Una cosa muy importante ¿Ya ha tomado la foto? Ahí está Espérame A ver Pinky Lovers Sean ustedes Los sueños Que ustedes tengan Porque yo Que he ido de repente A dar conferencias Jordi lo sabe Porque me ha dado muchas también Yo hace mucho tiempo Que no las hago Pero las llegué a hacer Es que te preguntan Pero lo que te preguntan Es que luego Las de provincia No nos pelan Quiero decirle a todos ustedes Que todos los sueños Que tengan De verdad Se cumplen Nada más tienen que ser Constantes Tienen que ser Que estar presente ahí Y mandar sus Sus videos Sus ideas Todas las cosas que tengan Y las dudas Mandarlas a Televisa Azteca A donde quieran Pero todo se puede cumplir Los sueños De verdad Lo que sueñas De verdad Créanme Que se hace realidad Le regalé un libro A Marlon La Puente Que él sabe De que estoy hablando Cabo Y fue campeón En América Cuando el orgullo Todavía importaba Un libro De Vince Lombardi Que fue el entrenador De los Green Bay Packers Que es Cuando te entregan En el americano El trofeo Se llama Vince Lombardi Y ese güey Te cuenta en ese libro Que lo más importante No es ganar Perdón Como decía Cierra el libro Diciendo Ganar no es todo Es lo único Es lo único Aquí voy con esto Los sueños De una persona Se pueden llegar A lograr Siempre y cuando Seas constante Y hagas las cosas Y las creas Créetela Créetela Totalmente Bien dicho Yo solamente quiero decirles A los Pinky Lombardi Pórtense mal Pero cuídense bien Eso es todo Muchas gracias Unicornio Ven, pásale Yo quisiera decir Nada más Bueno, ya que estamos Diciendo todos algo Sí, dilo Si Si cada uno De nosotros Nos preocupamos Por hacer feliz Al de junto Ahí Encontraremos Nuestra felicidad Bien dicho Oigan Gracias 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 a toda la producción Susana Unicornia A mi productor Susana Noria Gracias Pinky Lovers Por todo su amor Compartan este programa Si les gustó Denle mucho like Y les invito A que firmen El Mirror of Faith Y nos vemos en el próximo Capítulo Pinky Lovers Los amo Bye Tú no puedes ser Protagonista Siempre ser tú misma Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise With you With you Uuuu Uuuu Puedes ser deportista Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras De quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Luz de revista Siempre Pinky Nunca hay Pinky Si lo puedes ser